Capítulo 3 Ejercito de la Muerte Parte 1 Oh, puedo verlo. Zenberu, que estaba sentado al fondo en la parte trasera de Rororo, miró al frente y sonrió. Muchos cientos de metros adelante, podían ver la tribu que había sido designada como la primera en ser destruida, la tribu cola de navaja. Su tamaño era el mismo que el de la tribu garra verde, pero ahora el número de hombres lagarto era mucho mayor. Esto debido probablemente a que los hombres lagarto de otras tribus se habían reunido aquí. Estaban preparándose para la batalla y todos parecían estar ocupados. ¡Qué atmósfera tan irresistible! Zenberu respiró fuertemente, oliendo el sabor en el aire. Era un aroma que le hacía hervir la sangre a uno, pero Cruz, que probablemente no había olido algo como esto antes, pensaba diferente. No es peligroso que nos acerquemos montando a este niño. Podían sentir la alta tensión incluso a esa gran distancia, lo que hacía que Cruz, que estaba vestida como un monstruo de plantas, diera voz a su preocupación. Tenía miedo de que la hidra pudiera despertar la ira de los hombres lagartos sedientos de sangre. El otro grupo probablemente sabía sobre Zariusu, pero tal vez no hubieran visto antes a Cruz o a Zenberu. Y no todos los miembros de la tribu cola de Navaja conocían a Zariusu tampoco. Te equivocas, lo opuesto es lo correcto. No estaremos en peligro si nos acercamos montando en Rororo. Ella tenía una expresión de estupefacción, no era visible, pero era la sensación que daba Cruz. Zariusu dio una explicación simple. Mi hermano mayor debería de haber llegado ya, y él definitivamente les habrá dicho que yo estaría montando a Rororo. Las noticias de nosotros viniendo en Rororo deberían de haber sido reportadas a mi hermano mayor así que solo, debemos acercarnos lentamente. Luego de avanzar en Rororo por un tiempo, un hombre lagarto de escamas negras se acercó desde el pueblo. Zariusu agitó la mano hacia la persona familiar. Ese es mi hermano. G. Jou. Ellos respondieron al unísono. Cruz simplemente tenía curiosidad mientras que Zenberu se sentía como una bestia que había encontrado un oponente fuerte. Mientras que Rororo acortaba la distancia entre Zariusu y Sasuriu, finalmente estuvieron lo suficientemente cerca como para distinguir sus rostros. Los dos hermanos se miraron el uno al otro. Los dos solo habían estado separados por dos días, pero debido a que ya se habían preparado para el hecho de que tal vez no se verían de nuevo, sus emociones fueron realmente fuertes. Es grandioso que hayas regresado, hermano menor. Ah, y traigo buenas noticias, hermano mayor. Sasuriu movió la mirada hacia los dos detrás de Zariusu. Zariusu podía sentir las manos de Cruz, que estaba abrazándolo, ponerse rígidas por el nerviosismo. Mientras se acercaban más, Rororo vino antes a Sasuriu y estiró los cuellos hacia él afectuosamente. Lo siento, no traje nada de comida conmigo. En el momento que Rororo escuchó esto, retiró sus cuatro cabezas como si estuviera teniendo una pataleta. La hidra no podía entender el lenguaje de los hombres lagarto, pero podía entender lo que Sasuriu decía a través de un entendimiento similar al que tendrían miembros de una familia, o simplemente no pudo detectar el olor a comida de Sasuriu. Bueno entonces, desmontemos. Zariusu le dijo esto a los dos detrás de él y ágilmente bajó de un salto de Rororo. Luego tomó la mano de Cruz y le ayudó a bajar. Sasuriu miró a Cruz con sorpresa. ¿Qué es este monstruo de plantas? Obtener este tipo de reacción deprimió un poco a Cruz, pero no le respondió de vuelta. Esto probablemente gracias a los continuos fastidios de Zembero. Pero la siguiente sorpresa hizo que se pusiera rígida. Ella es la hembra que me gusta. Sasuriu suspiró. Luego observó a la rígida Cruz, que todavía sostenía la mano de Zariusu. —Miu, solo quiero preguntar una cosa, ¿es una belleza? —Sí, estoy pensando en casarme, ¿eh? Un dolor agudo en su mano hizo que Zariusu se callara, porque la que sostenía su mano le había hincado con la garra. Ella no se había contenido para nada. Zariusu miró a los dos con descontento. —Ya veo. Entonces eres exigente con la apariencia. Y siempre te mostrabas tan indiferente diciendo, yo no me puedo casar. Simplemente no habías encontrado la indicada aún. Ah bueno, de vuelta al tema, soy el jefe de la tribu garra verde, Sasuriu Sasá. Gracias por aceptar aliarse con nosotros. Sasuriu no estaba tratando de confirmar este hecho, estaba absolutamente seguro de ello. Pero Zemberu y Cruz no se sorprenderían por ese asunto sin importancia. Nosotros deberíamos darles las gracias. Soy la jefe interina de la tribu Ojo Rojo, Cruz Lulu. Todos pensaron que Zemberu se presentaría a sí mismo después de que Cruz terminara su presentación, pero eso no sucedió. Zemberu estaba midiendo a Sasuriu sin vacilación. —Satisfecho, Zemberu asintió y habló con una expresión feroz. —Entonces eres tú, el guerrero que puede usar el poder de los druidas, he oído cosas sobre ti. Estoy sorprendido de que incluso la tribu Colmillo de Dragón sepa sobre eso. Sasuriu respondió mientras se miraba fijamente con Zemberu, como una pareja de bestias salvajes. —Yo soy Zemberu Gugu, jefe de la tribu Colmillo de Dragón, hasta el día en que tu hermano acepte tomar mi lugar. —Gracias por venir. En verdad eres digno de ser el jefe de la tribu que valora la fuerza por sobre todo, te doy la bienvenida. —Entonces, ¿quieres que nos enfrentemos? —No deberíamos averiguar quién es el más fuerte. —Esa es una gran idea. —Zariusu no quiso intervenir. Averiguar quién era el más fuerte ahora definitivamente facilitaría las cosas en el futuro. Pero Sasuriu levantó una mano, disminuyendo las ganas de luchar de Zemberu. —Estoy de acuerdo contigo, pero este no es el momento adecuado. —¿Por qué es eso? Sasuriu sonrió ante la cara descontenta de Zemberu. —Los exploradores que enviamos están a punto de regresar. Deberíamos ser capaces de obtener información de inteligencia detallada sobre el enemigo. Podemos luchar luego de oír sus reportes, ¿cierto? —Una pequeña cabaña estaba siendo usada como sala de conferencias. Los jefes de las tribus congregadas y Zariusu estaban reunidos aquí, haciendo un total de seis. Zariusu, el que había matado al anterior jefe de borde filoso y el portador de Frostpain, era famoso y todos los jefes lo conocían. Él también había sido el valiente que había convencido a Ojo Rojo y a Colmillo de Dragón de unirse a la Alianza, así que nadie se opuso a que estuviera presente en la conferencia. En la pequeña casa, los seis se sentaron en círculo. Cuando los otros tres jefes de tribu vieron las escamas blancas de cruz, se sorprendieron, pero ya habían recuperado la compostura. Luego de terminar con las presentaciones, el primero en hablar fue el jefe de Colmillo Pequeño. Era pequeño a comparación de otros hombres lagarto, pero sus extremidades eran tan duras como el acero. Siendo originalmente de un grupo de cazadores, su habilidad en ataques a distancia era la mejor entre todos los hombres lagarto en los alrededores del lago. De hecho, durante la pelea para decidir la posición de jefe de tribu, había ganado todos sus enfrentamientos con un solo y preciso tiro de piedra. Para lograr determinar la posición de las tropas enemigas, él había movilizado a todos los cazadores para hacer un reconocimiento. El número del enemigo es casi 5.000. Este número excedía la población total de todos los hombres lagarto, pero aún estaba dentro de sus expectativas. Algunos suspiraron con alivio cuando oyeron este número. ¿Y el líder del enemigo? No puedo decirlo con seguridad, hay monstruos que parecen masas gigantes de carne roja en medio, pero es demasiado difícil acercarse. ¿Qué hay sobre la composición del ejército? Un ejército de no muertos, mayormente esqueletos y zombies. ¿No muertos de hombres lagarto? No, no son hombres lagarto. Realmente no sé sobre las criaturas que viven en la Tierra, así que no estoy seguro. Pero deberían ser de tipo humano, tampoco vi ninguna cola. Cuando Zarius oyó esto, estuvo seguro de que eran de la raza que vivía en las planicies, humanos. Podemos lanzar un ataque preventivo sorpresa. Eso sería difícil, el enemigo está usando un lugar abierto en un claro hecho en la esquina del bosque. ¿Cuánto les demoró quitar los árboles? Es extraño que los árboles caídos no estén por ningún lado, ah, me estoy desviando del tema. De todas formas, están en el bosque. Dejando de lado si podemos tener éxito o no, sería muy difícil llevar a los guerreros con nosotros. ¿Qué tal un ataque sorpresa solo con los cazadores? Perdónenos, señorita Cruz. Hay alrededor de veinticinco cazadores, ¿cómo podríamos derrotar al ejército de cinco mil no muertos? Simplemente seríamos aniquilados. Hmm. ¿Qué tal si usamos el poder de los druidas? Varios de ellos asintieron estando de acuerdo con la sugerencia de Sasurio y sus miradas cayeron sobre Cruz. Pero el que respondió fue Zariushu. No, no hagamos eso. ¿Por qué? El enemigo ha mantenido su palabra hasta ahora, pero no lo seguirán haciendo si atacamos. Cierto. Debemos evitar iniciar el ataque antes de reunir a todos los miembros de las tribus. Entonces debemos prepararnos para una batalla defensiva. Defender, fuerte. El hombre lagarto que había hablado arrastrando fuertemente las palabras era el jefe de tribu de cola de navaja. Él estaba cubierto en una armadura blanca que brillaba de forma distinta al metal. La armadura, que emitía un leve brillo mágico, era uno de los cuatro tesoros de los hombres lagarto, hueso de dragón blanco. Era una armadura hecha de los huesos de un dragón congelado que había vivido en las montañas a Cerlisia. Una armadura hecha de huesos, incluso si eran de un dragón poderoso, no tendría imbuida magia. Pero esa armadura había sido encantada con magia sin que nadie supiera cuándo. El problema era que esa magia posiblemente tenía su origen en una maldición. Esto debido a que la armadura hueso de dragón blanco convertía la inteligencia en poder defensivo. Si un hombre lagarto inteligente la usaba, ésta se volvería más dura que el acero, igualando al mithril e incluso a la legendaria adamantita. Pero incluso si te quitabas la armadura, la inteligencia no se recuperaría. Era por ello que había algunos que decían que esta magia era en realidad una maldición. Entre los hombres lagarto, él había sido ampliamente conocido por su inteligencia. Y luego de usar la armadura, su defensa era lo suficientemente fuerte como bloquear todas las armas de los hombres lagarto, incluso también a uno de los cuatro tesoros, Frostpain. Probablemente era tan fuerte como la adamantita. Normalmente, aquellos que usaban la armadura perdían toda su inteligencia y daban la impresión de tener daño cerebral. Pero él era aún capaz de pensar, demostrando que tan alta había sido su inteligencia original. Por tanto, luego de su nacimiento, Cola de Navaja nunca había decidido la posición de jefe de tribu a través del combate físico. Aquí, es humedales, mala cimentación, muros, fácil de romper. Ya veo, entonces deberíamos iniciar el ataque. Ah, ¿por qué no? Atacar es mejor que defenderse, cada uno de nosotros solo necesita acabar con tres o cuatro enemigos, ¿cierto? Solo debemos derrotarlos, pan comido. Los otros en la conferencia se miraron el uno al otro luego de oír lo que Zemberu había dicho. Al final, Cruz cambió el tema. El problema son los refuerzos del enemigo, ellos tal vez estén reuniendo más fuerzas. Hmm. Eso es difícil de saber. Por el tamaño del espacio abierto, ellos ya no podrían hacer caber más no muertos. Aunque solo necesitarían colocarlos dentro del bosque. Los no muertos no requieren comida, descanso o de un lugar abierto para acampar. Por lo que era difícil estimar su número teniendo solo en cuenta el tamaño del área. Para estar seguros, tenemos que considerar una estrategia defensiva. Bueno entonces, nosotros la tribu Ojo Rojo nos haremos cargo de reforzar las paredes para una batalla decisiva. Espero que todos podamos ayudar. Los otros jefes de tribu asintieron estando de acuerdo, incluso el deprimido Zemberu lo hizo. En resumen, necesitamos preparar nuestras fuerzas y formar una estructura de mando. Primero que nada deberíamos dejarle los druidas a Cruz, el mando de ellos estará en tus manos. Entre los presentes que estaban asintiendo, una persona tuvo una objeción. Los jefes de tribu deberían formar un equipo especial. Las miradas de todos cayeron sobre Zariusu, que había hablado. Ya veo. Entonces es así, hermano. Estás diciendo que deberíamos formar un equipo de élite. Correcto. El enemigo nos sobrepasa numéricamente. Si no acabamos con su comandante, tal vez podamos perder. Si el monstruo que visitó todos los pueblos se hace presente, no podremos ganar usando nuestros números. Y tendremos que destruirlo con un pequeño grupo de guerreros de élite. En ese caso, no quedarían nuestras fuerzas sin un líder. De los guerreros, escoger, escoger líder, bastará. Incluso sin un comandante, lo único que deben hacer es lanzarse contra el enemigo, no. El equipo especial dará las ordenes desde atrás, y solo se moverá si descubrimos al comandante enemigo o si la batalla no está yendo bien. ¿Es esto aceptable? Eso debería estar bien. Bueno entonces, incluyendo a Zariusu, ¿qué tal si los seis de nosotros formamos un equipo? No, deberíamos formar dos equipos de tres. Dividirse significaba que lucharían en dos frentes, pero su fuerza estaría dispersa y debilitada. Un equipo atacará al comandante enemigo, el otro quedará a cargo de la defensa. Entonces, nosotros tres jefes de tribu formaremos un equipo, Zariusu tú y los otros dos jefes de tribu que trajiste formarán otro. Esa debería ser la mejor forma de dividirnos. La misión de los equipos debería ser reaccionar de acuerdo a la situación. Sí, genial. ¿Algún problema, Zariusu? Entiendo. ¿Alguna objeción, Zenberu, Cruz? No tengo objeciones. Yo tampoco. Es una pena que no pueda luchar a gusto, pero seguiré la voluntad del vencedor. Bueno entonces, tenemos cuatro días antes de que nos ataquen, ¿correcto? Correcto. ¿Hay alguna cosa que debemos preparar de antemano? Necesitamos recolectar piedras para lanzar y reforzar las paredes. También necesitamos interactuar con las otras tribus y establecer una cadena de mando, asegurando que todas las tribus funcionen como si fueran una sola. Sobre la asignación de tareas, nosotros, la tribu Colmillo Pequeño, deseamos dejarle eso a Sasuriu como antes. Nosotros, bien con eso, ¿qué hay sobre, ustedes dos? Cruz y Zenberu asintieron estando también de acuerdo. Entonces yo tomaré el mando. Lo siguiente será decidir los detalles de todo el trabajo que debemos hacer en los siguientes tres días. Luego de terminar el trabajo del día, Sariusu caminó en silencio en el bullicioso y animado pueblo. Varios hombres lagarto lo saludaron con respeto cuando vieron la marca que Sariusu llevaba en el pecho y a Frost, pein en su cintura. Era un poco irritante, pero para elevar la moral, él debía responderles. Por tanto Sariusu le respondió con una expresión llena de confianza, seria y formal. Sariusu mantuvo esta actitud mientras se dirigía a los muros exteriores del pueblo. Había la urgencia de construir muros en ese lugar, y muchos hombres lagartos se encontraban concentrados en su trabajo. Primero, sujetaban con lianas las estacas separadas por cierta distancia. Luego las cubrían con lodo con poco contenido de agua. Los druidas entonces lanzaban algún tipo de magia para remover la humedad y la pared estaba completa. Había algunas grietas en ella, probablemente debido a que no todo el agua se había evaporado. Luego repetían los mismos pasos en otro lugar. —Ara, ¿qué sucede, Sariusu? —Nada, solo me preguntaba qué estabas haciendo. Caminando haciendo un ruido de salpicadura en el humedal, Sariusu se dirigió hacia Cruz, que estaba vestida como un monstruo de plantas, y apuntó hacia el trabajo que estaban repitiendo frente a ellos. —¿Qué es eso? —Un muro de barro. —No sabemos qué tipo de enemigos vendrán, pero quería que les fuera difícil ingresar. —Pero no tenemos tiempo, ni siquiera hemos completado la mitad. —Es así. —Pero no es fácil destruir cosas hechas de barro. —No hay problema. —Si el barro es delgado, es fácil romperlo. —Pero si lo hacemos más grueso será más resistente. —Es un trabajo apresurado, no tenemos suficientes materiales y se debilitará si llueve. —Pero no se romperá tan fácilmente. —Era cierto, no importaba qué tipo de material fuera, sería difícil de destruir si era lo suficientemente grueso. —Frente a Sariusu, que se encontraba pensando sobre eso, docenas de hombres lagartos se encontraban trabajando tan rápido como podían, pero avanzaban tan lento como una tortuga. —Incluso si trabajaban en ello por tres días, los muros no serían muy gruesos. —Pero era mejor que nada. —Por ahora, las partes a las que no llega el muro estarán cubiertas con una cerca que será difícil de derribar. Publicidad GQM2 En la dirección a la que Cruz estaba apuntando. Las estacas en ese lugar habían sido desenterradas, y plantadas a cierta distancia la una a la otra, formando un triángulo. Había lianas colocadas holgadamente entre las estacas, formando cuerdas que bloqueaban el paso entre las estacas. Sariusu pensó por un momento, y recordó que la cerca alrededor de la tribu Ojo Rojo se veía así también. —¿Qué es eso? —Al colocar algo pesado en el espacio triangular, la cerca no caerá incluso si fuera empujada o tiraran de ella. Y las cuerdas, están puestas así para prevenir que el enemigo pueda avanzar. Si las cuerdas estuvieran tensas, serían fácilmente cortadas por espadas o cuchillos. Es por eso que les dejamos algo de holgura. Cruz respondió emocionada la pregunta de Sariusu. Durante su corto viaje con él, Sariusu había sido el que había estado enseñándole. Ser capaz de enseñarle cosas a Sariusu hacia que Cruz se sintiera contenta. Aparte de esto, había otro sentimiento involucrado. —Ya veo, es más difícil de destruir de esa manera. Esta frase llena de admiración hizo que Cruz se sintiera orgullosa. Sariusu asintió profundamente. El plan de convertir el pueblo en una fortaleza avanzaba sin problemas. No estaba a la par de las estructuras defensivas de humanos o enanos, pero para los humedales, en los que era difícil desplazarse, no había otra forma mejor. Por cierto, Sariusu, le dijiste a los guerreros. Mientras Cruz estaba diciendo esto, las vivas de los guerreros fueron llevadas por el viento a sus oídos. Era un ruido intenso y apasionado. ¿Qué está sucediendo? —Eso suena familiar, ya lo sé. Estos son los mismos gritos de cuando ustedes se enfrentaron. Sariusu asintió y se dio cuenta que Cruz se veía preocupada. —Como comandante a cargo, no será problemático si tu hermano pierde. Publicidad GQM1 —No lo sé, pero mi hermano mayor es fuerte. Si tiene la oportunidad de usar sus poderes de druida, será incluso más fuerte, incluso yo podría perder contra él. Sasuryu, que usaba varios efectos mágicos sobre sí mismo, era muy fuerte. Él probablemente evitaría usar hechizos ofensivos en una batalla de broma, pero si lo hacía, sin Frostpain Sariusu no sería rival. Publicidad GQM1 La razón por la que el dueño original de Frostpain no había usado la habilidad especial de la espada, que solo podía usarse tres veces al día, contra Sariusu era porque la había agotado en su pelea contra Sasuryu. Eso es genial. Sariusu se estaba preguntando si debería mostrarle a Cruz lo fuerte que era su hermano en batalla, pero recordó algo más que le había estado preocupando. Dudó, pero al final decidió decirlo. Era despreciable decir esto luego de que ya habían hecho todos los planes. Pero no podía ocultar esto de la persona que le gustaba. Así era la pureza y la fuerza de lo que sentía sobre Cruz. Estoy preocupado sobre una cosa. Oyendo la ansiedad en la voz de Sariusu, Cruz sonrió. Fue una sonrisa intencionada, algo que no era su estilo, una expresión que no correspondía con la situación, evitando así que Sariusu continúe. La que habló en lugar de Sariusu fue Cruz. —¿Quieres decir eso que no dijiste durante la conferencia, cierto? Que el enemigo ya ha anticipado esto, y estaba esperando que formemos una alianza. Sariusu quedó en silencio, ella estaba en lo correcto. El enemigo les había dado tiempo, anunciando el orden de los ataques deliberadamente y no se había entrometido en los esfuerzos de Sariusu de formar una alianza. ¿Qué tal si su plan hubiera sido desde el comienzo reunir a todos los hombres lagarto para aniquilarlos? —Tengo muchas preocupaciones, alguien que piensa tan profundamente como tú debería tener incluso más. Pero no importa qué, nosotros lucharemos esta batalla contra nuestros enemigos. Podemos pensar sobre las otras cosas luego de ello. Ellos no se rendirán incluso si ganamos. La posibilidad de que se rindan es ínfima. Eso podrá ser así, pero lo que dijiste esa noche es cierto. —Mira. Cruz extendió sus brazos hacia el espacio vacío ante ella. Pero Sariusu entendió que se refería al pueblo entero. —Mira a todos los hombres lagarto de tribus diferentes trabajando con un objetivo común. Cierto, los hombres lagarto de todas las tribus estaban avanzando juntos como si fueran uno. La imagen del banquete de las cinco tribus surgió en la mente de Sariusu. Las tribus interactuaban juntas armoniosamente y sin reservas. Sería mentira decir que los sobrevivientes de las dos tribus destruidas no sentían rencores. Pero mostraban la voluntad de tragarse sus rencores frente a este incidente. —Es irónico. Sariusu murmuró. Él siempre había pensado que sus mundos divididos seguirían así por siempre. Nunca pensó que la aparición de un enemigo común le permitiría ser testigo de la unidad de los hombres lagarto. —Necesitamos proteger la posibilidad de nuestro futuro, Sariusu. La alianza de todas las tribus impulsará nuestro desarrollo. Construir paredes de barro era una técnica que Sariusu nunca había visto antes. Pero ahora, las otras tribus sabían de esta técnica. En el futuro, todas las tribus de hombres lagarto podrían construir tales paredes. Con paredes fuertes, deberían de ser capaces de evitar la invasión de monstruos. De esa forma, disminuirían las posibilidades de que los jóvenes fueran atacados, y el número de hombres lagarto se incrementaría. Ellos podrían enfrentar el incremento en la demanda de comida usando las granjas de cría de peces de Sariusu. Tal vez en el futuro cercano, todos los hombres lagarto se unirían en una sola tribu gigante en estos pantanos. Obtengamos la victoria, Sariusu. Es imposible que sepamos lo que pasará en el futuro, tal vez todo termine luego de esta batalla. Si es así, podemos comenzar a desarrollar un mundo maravilloso sin problemas de comida y sin la necesidad de que los hombres lagarto nos matemos los unos a los otros. Cruz sonrió. Sariusu suprimió la emoción que sentía. Si permitía que sus emociones se descontrolaran, tal vez no sería capaz de controlarlos. Pero tenía algo que quería decir. Eres una mujer lagarto excelente, luego de esta batalla. Por favor dime la respuesta a la pregunta que te hice cuando nos conocimos por primera vez. La sonrisa de Cruz se tornó incluso más brillante. Lo entiendo, Sariusu. Te diré mi respuesta una vez que todo haya terminado. Demir estaba de muy buen humor mientras tarareaba al mismo tiempo que trabajaba. Recogió el hueso pulido, preguntándose dónde debía ponerlo para obtener la mejor presentación. Poco después, tomó la decisión, cortó la punta y lo colocó dentro del objeto que estaba construyendo. El hueso encajaba a la perfección como la pieza de un rompecabezas. Si la construcción de una casa sin usar clavos era conocida como, juntura de precisión de madera, entonces lo que Demir estaba haciendo debería ser llamado, juntura de precisión de hueso. Esto se ve genial. Demir acariciaba el hueso con una sonrisa en el rostro. Si continuaba trabajando en él, tenía la sensación de que podría completar una pieza espectacular. Pero, me hace falta un fémur adecuado de alrededor de 120 centímetros de largo de un hombre. Él podía completarlo incluso si no encontraba ese hueso. Pero sin él, no se vería tan bien. Usualmente, Demir se daría por satisfecho con sólo esto. Pero este regalo era para su amado amo, así que tenía que hacerlo perfecto. Sería grandioso si pudiera encontrar algo adecuado. Demir, que estaba de buen humor, comenzó a moverse. En realidad, a Demir le gustaba crear cosas así. Su interés no estaba en usar huesos para construir cosas, sino en trabajos artesanales similares. Su interés en este campo era en realidad bastante amplio, desde piezas de arte hasta muebles, y sus habilidades sobrepasaban los de un aficionado de fin de semana. De hecho, ignorando el material que estaba usando, cualquiera quedaría impresionado por la calidad de su trabajo. Sobre los otros varios objetos que podían verse en su tienda, como un busto de su amo hecho de lava, todo tipo de sillas, tornos de bancada, y otros, todos estaban hechos por Demir. Aunque tal vez fueran para usos prácticos y no tenían decoraciones, aún así eran todas piezas excelentes. Mientras Demir estudiaba el material que había recogido en una esquina de la tienda, sintió movimiento cerca a la entrada. Demir puso el hueso en su mano de vuelta y con cuidado sostuvo el ítem que le había sido entregado por su amo, que tal vez no tenía reemplazo, concentrándose en lo que pasaba en el exterior. Normalmente, la persona afuera sería uno de sus sirvientes o un colega. Nadie podría haber atravesado las tres capas de defensa de Demir y sin que éste se diera cuenta, pero debía de tener cuidado de la persona que había controlado a saitear. Luego de varios segundos, un hombre abrió la entrada de la tienda. Estaba vestido de blanco puro usando una máscara negra con un pico largo como el de un pájaro. Pulsinele. Era un payaso, una creación de un ser supremo justo como Demir. Para esta operación, él había sido asignado para asistir a Demir. Confirmando que no estaba bajo control mental, la tensión en los ojos de Demir se disipó y relajó la presión en el ítem que sostenía en la mano. Demirge sama, la piel ha sido despellejada. Estas palabras hicieron que Demir sintiera que era una pena. Demir quería disfrutar el mismo de este trabajo, pero para protegerse de sus enemigos misteriosos, no podía dejar esta tienda la mayor parte del tiempo y había tenido que asignarle la tarea a Pulsinele. Demir y no expresó sus emociones y le dio nuevas instrucciones a Pulsinele. Buen trabajo. Entonces, comienza con la siguiente fase. Sería irrespetuoso entregarle aquello a Insama en ese estado. Publicidad GQM1 Luego Demir y le preguntó a Pulsinele que estaba haciendo una elegante reverencia. Entonces, ¿cuántos murieron? Ninguno. Gracias al torturador, solo se desmayaron, por tanto podemos continuar despellejándolos pronto. Unos cuantos se negaban a ser curados, pero eso estaba dentro de nuestras expectativas, así que no es un problema. Espléndido. Demandaba mucho esfuerzo y tiempo el recolectar los materiales, tenían que despellejarlos unas cuantas veces más para que valiera la pena. Aún así, él no quería despellejarlos sin que sintieran dolor o drogándolos. Quiero que todos sean felices. Pulsinele dijo esto de pronto, haciendo que Demir recuerde su personalidad. Pulsinele era conocido en todo Nazarik por su generosidad y su compasión. Él había sido creado con el propósito de hacer a todos felices, y sus acciones estaban basadas en esa creencia. Las personas en la gran tumba de Nazarik encuentran la felicidad al servir a Insama. Demir ya sintió estando de acuerdo. Ya veo. Déjame preguntarte, Pulsinele, lo que quieres decir entonces es que otras personas también se sentirán felices si sirven en Nazarik. Como podría ser, eso no fue lo que quise decir. Servir a Insama nos hace tan felices que podríamos llorar de la alegría. Pero si ellos fueran obligados a hacer lo mismo, eso no sería felicidad. Publicidad M.A.B. Oh, entonces, ¿qué deberíamos hacer sobre esto? Es simple, escojamos a una persona y cortémosle los brazos. De esa forma, los otros se compararan a sí mismos con él y sabrán que son más afortunados. ¡Qué maravilloso! Y para hacer que aquellos que perdieron los brazos se sientan bendecidos, solo necesitamos cortar las piernas de otra persona. Ah, he hecho felices a tantas personas. Demir miró con satisfacción al payaso que reía con la cabeza hacia atrás. Ya veo, tienes razón. Parte 2 Si todo lo que uno hacía era esperar, el paso del tiempo se sentía bastante lento, pero cuando uno se preparaba para algo con una fecha límite, el tiempo parecía volar. El tiempo señalado había llegado. Publicidad M.A.R. Ese día, el ardiente sol se arrastraba tan lento como una tortuga arriba en el cielo, un cielo azul y desprovisto de nubes. No había ningún sonido del viento, el mundo parecía tan callado que uno podría oír un alfiler al caer al suelo. La tensión era de tal espesor que uno podría cortarla con un cuchillo. Algunos de ellos tragaron saliva, otros respiraron profundamente. Una cantidad de tiempo desconocida había pasado desde que los hombres lagartos reunidos habían quedado en silencio. De pronto, una nube oscura que parecía haber aparecido de un agujero en el cielo se esparció a gran velocidad a través del cielo azul justo como había sucedido antes. Publicidad GQM2 Poco después, la nube bloqueó el cielo entero y los alrededores se oscurecieron por la ausencia del sol. Los hombres lagarto vieron incontables no muertos marchando lentamente desde el borde que dividía al bosque de los humedales. Con los árboles obstruyendo su visión, era imposible decir cuántos de ellos habían, y simplemente seguían emergiendo como una inundación interminable. Los invasores incluían 2.200 zombies, 2.200 esqueletos, 300 bestias no muertas, 150 arqueros esqueletos y 100 jinetes esqueletos. Un ejército de 4.950, sin incluir al comandante y a sus guardias. Oponiéndose a ellos se encontraba la alianza de las cinco tribus de hombres lagarto. Garra Verde tenía 103 guerreros, 4 druidas, 7 cazadores, 124 hombres lagarto machos y 105 hembras. Colmillo Pequeño tenía 65 guerreros, 1 druida, 16 cazadores, 111 hombres lagarto machos y 94 hembras. Cola de navaja tenía 89 guerreros con armadura pesada, 3 druidas, 6 cazadores, 99 hombres lagarto machos y 81 hembras. Colmillo de dragón tenía 125 guerreros, 2 druidas, 10 cazadores, 98 hombres lagarto machos y 32 hembras. Ojo Rojo tenía 47 guerreros, 15 druidas, 6 cazadores, 59 hombres lagarto machos y 77 hembras. Su fuerza combinada era de 429 guerreros, 26 druidas, 45 cazadores, 491 hombres lagarto machos y 389 hembras. Un total de 1.380 tropas, excluyendo a los jefes de tribu y a Zariusu. La batalla en la que un lado sobrepasaba los números del otro en una proporción de 3 a 1, por tanto, dio comienzo. Era un cuarto hecho de madera. No tenía decoraciones, la estructura de madera era simple a la vista y el diseño era tan sencillo como el de una cabaña. Pero el techo tenía 5 metros de altura desde el piso mientras que la longitud y la anchura eran de más de 20 metros en cualquier dirección. Casi no había ningún mueble dentro, solo un espejo gigante en la pared y una enorme y fuerte mesa así como sillas alrededor de ella. Varias personas estaban sentadas en las sillas, y pergaminos enrollados estaban colocados sobre la mesa ante ellos, pergaminos imbuidos con magia. Y finalmente, este es el último grupo. Estos son pergaminos de teletransportación. Luego de que la fuerte voz de una chica joven dijera esto, otro grupo de pergaminos fue colocado sobre la mesa. La que había sacado los pergaminos era una mujer humana en uniforme de sirvienta. Publicidad MQM2 La joven tenía una cara bonita, con el cabello atado en moños a ambos lados de su cabeza. Pero tenía un aura distinta alrededor de ella, y lo más excepcional eran sus ojos. Sus ojos eran grandes y redondos, pero no había luz en ellos, justo como en una esfera de cristal de mala calidad, además nunca parpadeaba. Su menudo cuerpo estaba cubierto con un atuendo de sirvienta modificado, con un cuello alto que cubría completamente su cuello. Aparte de su cara, ella no mostraba absolutamente nada más de piel. Era una de las sirvientas de batalla, en toma Basilisa Z. Y, estos son los pergaminos de, mensaje, pero hay muchos. ¿Podría alguien por favor desocupar la mesa? En toma hizo un pedido a la figura que ocupaba el sitio de honor y esa persona sintió lentamente. Ordenen las cosas. Muy bien, por favor limpien rápido entonces. Con la aceptación de Cousaítes y las instrucciones de en toma, las figuras que rodeaban la mesa comenzaron a trabajar juntas. Todos ellos eran de razas heteromórficas, algunos tenían la forma de mantis religiosas, otros parecían ser hormigas, incluso había algunos que parecían cerebros expuestos. Tal vez todos tuvieran apariencias diferentes, pero tenían dos puntos en común. Todos eran sirvientes de Cousaítes y pertenecían a la organización de Nazarick. Era por ello que obedecieron la orden de en toma, que era más débil que ellos. En la estructura de poder de la gran tumba de Nazarick, lo más importante no era el poder de combate, sino el hecho de que uno fuera la creación de los seres supremos. Desde este punto de vista, en toma tenía un gran nivel de autoridad. En toma dijo esto sin mover la boca, recogiendo la bolsa a sus pies y sacando diversos rollos de pergaminos. Esos son pergaminos de «mensaje». De acuerdo a Ainz-Sama, estos están hechos de las pieles que Demiurge-Sama pudo obtener con gran esfuerzo. Ainz-Sama quiere expresar que desea un reporte si surge algún problema al usarlos. Ya veo. Entendido. Los probaré. Cousaítes usó una de sus cuatro manos para tomar varios de los pergaminos. Demiurge ha tomado una mayor delantera. Cousaítes dijo esto a sus subordinados con una sonrisa irónica. Cuando sus subordinados oyeron esto, ellos también sonrieron junto a él. Con el pergamino en la mano, Cousaítes cayó en una profunda reflexión. Él había oído sobre cómo las reservas de ítems mágicos de bajo nivel iban disminuyendo gradualmente. Encontrar un lugar que pudiera proveer los insumos necesarios para fabricar diversos tipos de ítems era un asunto importante que necesitaba ser resuelto. Ahora tenían una gran provisión, pero terminaría por agotarse con el uso constante. Y así, muchas personas habían comenzado a tomar acciones, incluyendo a su amo. Cousaítes oyó que el árbol en el sexto piso era una parte del plan. Para él, cuya tarea era proteger Nazarick, no había nada que pudiera hacer sobre esto, lo que era obvio ya que no podía salir al exterior a recolectar ingredientes. Demir, que estaba creando un puesto de avanzada en el exterior, definitivamente resolvería el problema. Esto era algo que Cousaítes había anticipado. Su camarada había completado su tarea. Cousaítes debería estar feliz por él, y en realidad lo estaba, pero no podía suprimir completamente el fuego de los celos en su corazón. Sentía celos porque sus colegas eran útiles para el Ser Supremo, el amo al que adoraban. Su misión era defender Nazarick. Esta importante tarea era probablemente más crucial que cualquiera de las órdenes recibidas por los otros guardianes. No importaba a quién se lo preguntase, ellos responderían que esta era una tarea crucial. Ellos debían evitar que los seres inferiores profanaran la residencia de los seres supremos. Sin embargo, sin invasores, no había forma de probar la lealtad y el arduo trabajo de Cousaítes. Publicidad GGM III Este era el por qué Cousaítes deseaba lograr algo. Para los guardianes, ayudar a su amo hacía que sintieran una fuerte sensación de alegría. Cousaítes también quería probar esa felicidad. Y la oportunidad estaba justo ante él en este momento. Cousaítes volvió la cabeza, miró la escena reflejada en el espejo y apretó el puño que sostenía el pergamino. Lo que mostraba no era el interior de un edificio, sino un lugar en alguna parte de los humedales. Es cierto, la escena en el espejo de visión remota era la razón por la que Cousaítes había estado encerrado por dos días, en esta casa de madera construida por Aura. La batalla esta vez, no, ante a la fuerza absoluta de la gran tumba de Nazarick, esta sería un matanza, así que solo se trataba de un medio para recolectar cadáveres. Cuando Cousaítes recibió esta misión, su amo le dio varias órdenes. 1. Cousaítes tenía prohibido ingresar al campo de batalla. Esto incluía a sus sirvientes. El problema debía ser resuelto con las tropas que le habían asignado. 2. El lich asignado como comandante debía permanecer en la reserva hasta el último momento. Publicidad GQM2 3. El debía llevar a cabo la misión usando su propio juicio. Había otros pequeños detalles, pero los puntos principales eran estos tres. Él debía usar a los soldados que habían sido despachados a la región del borde del lago para obtener la victoria. Si él fuera a tener éxito, Cousaítes podría entonces demostrar su lealtad a su glorioso amo. 3. Gracias por tu arduo trabajo. Por favor reporta mis gracias a Ainsama. En toma sintió débilmente. 4. Y entonces, ¿volverás de vuelta? 5. No, recibió órdenes para presenciar la batalla aquí hasta el mismo final. 6. Entonces ella estaba aquí como observadora. 7. Cousaítes concluyó, y se sintió emocionado pensando sobre la gran responsabilidad que le habían encargado. 8. Entonces, es tiempo de comenzar. 9. Cousaítes activó, mensaje, y dio la orden al comandante no muerto. 9. Avancen. 10. Dos fogatas sobre plataformas elevadas iluminaron los alrededores con una luz intermitente. 10. Varios hombres lagartos se encontraban sobre el escenario, eran los jefes de tribu y otras figuras importantes. 11. Frente el escenario se encontraba un gran grupo de hombres lagarto preparándose para la batalla. 12. El ruido que hacían era ondulante como olas. 13. Nerviosismo, ansiedad y miedo, ellos trataban de esconder estas emociones lo mejor que podían, 14. Pero no podían contener sus preocupaciones, y era por ello que hacían tanto ruido. 14. Lo que vendría sería la guerra. 15. El amigo que tenían al lado tal vez sería un cadáver en unos momentos, tal vez ellos mismos serían los que caigan en la batalla. 16. A lo que ingresarían era a un cruel campo de batalla. 16. Publicidad GQM1 16. Sasurius Asá avanzó hacia delante de entre los jefes de tribu para tratar de calmarlos. 17. Hombres lagarto, escuchen. 17. La majestuosa voz hizo eco y el espacio abierto se tornó silencioso, haciendo que la voz de Sasurius fuera excepcionalmente clara. 17. Publicidad GQM1 Sé que nos enfrentamos a un gran número de enemigos. 18. No hubo respuesta, pero la ansiedad podía ser claramente vista en los ojos de todos los presentes. 19. Sasurius hizo una pausa momentánea y continuó en voz alta. 19. Pero no teman. 19. Por primera vez en la historia, nosotros, las cinco tribus hemos formado una alianza. 20. Con esta alianza, ahora todos somos de una sola tribu. 21. Es por ello que los espíritus ancestrales de las cinco tribus nos protegerán, y bendecirán incluso si fuimos de una tribu diferente en el pasado. 22. Jefe de los druidas de todas las tribus 22. Reaccionando a la voz, Cruz guió a los cinco druidas jefes y caminó al frente. 23. Se quitó el traje que la cubría y reveló sus escamas blancas. 24. Líder de los jefes druidas, Cruz Lulú 24. En respuesta a la presentación de Sasurius, Cruz dio otro paso al frente. 25. Que nuestros ancestros desciendan. 26. Escuchen, niños de esta gran tribu. 26. Cruz habló con determinación. 27. Su voz estaba en momentos tensa, en momentos calmada. 27. Alternando entre un poderoso rugido y la melodía de una canción. 28. Publicidad GGM3 29. Al comienzo, a casi todos les disgustó la apariencia albina de Cruz, pero viendo la confianza con la que se desenvolvía, los sentimientos de desagrado desaparecieron. 29. El cuerpo de Cruz mecía suavemente durante su discurso. 30. Las escamas blancas centellaban brillantes bajo la luz de la fogata, la luz reflejada hacia parecer como si sus ancestros hubieran descendido sobre Cruz. 31. Las caras de todos comenzaron a mostrar signos de adoración. 31. Publicidad GGM3 32. Ahora, nuestras cinco tribus son una, eso significa que los ancestros de las cinco tribus nos protegerán a todos. 32. Todos somos testigos. Todos los hombres lagarto. Observen a nuestros incontables ancestros descender a su lado. 33. Cruz extendió los brazos con un gran gesto, apuntando al cielo. 34. Las miradas de todos los presentes la siguieron, pero lo que vieron fue sólo el cielo nubloso sin signos de ningún milagro descendiendo. 35. Pero alguien dijo algo suavemente. Dijo que había un pequeño rayo de luz. 36. La suave voz gradualmente se volvió fuerte, muchos otros hombres lagarto dijeron, los veo. 37. Algunos dijeron que eran pequeños rayos de luz, otros dijeron que vieron hombres lagarto. 37. Algunos dijeron que eran grandes peces, otros gritaron que se trataba de niños, y algunos incluso dijeron sin poder creerlo que se trataba de huevos. 38. Todos los hombres lagarto tenían el mismo pensamiento en mente, los ancestros realmente habían descendido. 39. Los ancestros están aquí para protegernos. Era natural para ellos gritar algo como eso. 40. Sientan esto. Sientan el poder fluyendo dentro de sus cuerpos. 41. La voz de Cruz alcanzó los corazones de todos, el sonido parecía tan lejano, y sin embargo tan cercano. 42. Guiados por esa voz, los hombres lagartos sintieron algún tipo de energía surgiendo en sus cuerpos. 42. Siéntanlo. Sientan la fuerza concedida a ustedes por los ancestros de las cinco tribus. 43. Todos los hombres lagartos presentes definitivamente lo sentían. 44. Sentían el poder aumentando. 44. La sensación de su sangre caliente fluyendo arrasaba con todas sus preocupaciones, y sus cuerpos comenzaron a calentarse como si acabaran de beber alcohol. 45. Esto podía tomarse como la mejor prueba de que sus ancestros habían descendido. 46. Cruz apartó la vista de las caras de deleite de los hombres lagarto y asintió hacia Sasuriu. 46. Escúchenme, hombres lagarto. Los ancestros han descendido sobre nosotros. 46. No podemos igualar al enemigo en número, pero perderemos. 47. No. 47. Intoxicados por la atmósfera, los hombres lagartos respondieron al unísono a Sasuriu, haciendo temblar el aire mismo. 48. Así es. Con los ancestros sobre nosotros, es imposible que perdamos. 49. Derroten al enemigo, y dediquen la victoria a nuestros ancestros. 49. Arr. 50. La moral de todos los hombres lagarto era bastante alta, nadie sentía más preocupaciones. 51. Solo había hombres lagarto que se habían convertido en guerreros mientras se dirigían a la batalla que estaba sobre ellos. 52. No habían sido encantados por magia. 53. Incluso con tantos druidas, no había forma de que pudieran gastar tanta energía antes de la batalla para lanzar ese tipo de magia sobre todos los hombres lagartos reunidos. 54. Este era simplemente el efecto de la bebida especial que les había sido entregada a todos los hombres lagarto, antes de la ceremonia. 55. Era una bebida que confería valentía, heredada de generaciones anteriores de hombres lagarto. 55. Era elaborada a partir de hierbas especiales que hacían que los hombres lagartos se sintieran ebrios, felices y que vieran ilusiones por un corto periodo de tiempo. 55. La finalidad del discurso de Cruz era ganar tiempo para que la hierba hiciera efecto. 55. Una vez que se sabía la verdad, no impresionaba tanto. 55. Pero para aquellos que vieron los efectos con sus propios ojos, los hombres lagarto que fueron testigos de sus ancestros descendiendo, 55. Era un ritual que había revelado el coraje en ellos. 55. Bueno entonces, distribuiremos la pintura para todos. 55. Usualmente era del color de cada tribu, pero ahora los ancestros de las cinco tribus están entre nosotros, así que usen todos los colores para pintarse. 55. Varios druidas cargaban vasijas y caminaron a través de la multitud de hombres lagarto. 55. Los hombres lagarto tomaron la pintura de las vasijas y comenzaron a dibujar con la pintura de guerra sobre sí mismos. 55. Ellos creían que estos eran los dibujos de los ancestros que habían descendido sobre ellos, así que permitían que sus dedos se movieran libremente, pintando patrones sobre sus cuerpos. 55. Con los ancestros de las cinco tribus descendiendo sobre ellos, muchos de los hombres lagarto cubrieron sus cuerpos enteros con pintura. 55. Pero los hombres lagarto de garra verde no hicieron muchos dibujos sobre sus cuerpos. 55. Esto debido a que Zariusu, Sasuriu y los guerreros de élite de las tribus no habían hecho ningún dibujo. 55. En cierta forma, eran como seguidores imitando a sus ídolos. 55. Publicidad GAB. 55. Luego de inspeccionar a la multitud y confirmar que todos habían terminado, Sasuriu empuñó su espadón y apuntó hacia la puerta principal. 55. Muévanse. 55. Arrgh. 55. Incontables rugidos hicieron temblar los alrededores. 55. Parte 3. 55. Las fuerzas de la gran tumba de Nazarick fueron divididas aproximadamente en dos grupos y enviadas a los humedales. 55. Desde el punto de vista de los hombres lagarto, los zombies se encontraban a la izquierda mientras que los esqueletos estaban a la derecha. 56. Los arqueros y jinetes esqueleto estaban posicionados detrás de los esqueletos. 57. Las bestias no muertas estaban situadas detrás del grueso del ejército. 58. El ejército de hombres lagarto poseía una fuerza más pequeña y había sido dividido en dos grupos también. 59. Enfrentando a los zombies se encontraban las hembras y los cazadores, 60. Mientras que los guerreros y los machos se enfrentarían a los esqueletos. 59. Los druidas habían sido ubicados dentro del pueblo protegidos por los muros. 60. Los hombres lagartos se habían formado fuera del pueblo porque no había ningún beneficio en una batalla defensiva. 61. No esperaban refuerzos y los muros no eran lo suficientemente resistentes. 61. Y por otro lado, el ejército de no muertos no requería provisiones ni descanso. 62. Ante tal posición desventajosa, una batalla defensiva bajo asedio sería una estupidez. 63. Luego de que ambos lados hubieran terminado de establecer formaciones, la diferencia en sus números se mostraba claramente. 64. Un hombre lagarto debía luchar contra 3, 10 contra 30. La proporción era la misma pero la diferencia era considerable cuando se trataba de 1000 contra 3000. 64. Solamente la formación de 3000 no muertos era ya altamente intimidante. 64. Incluso así, los hombres lagarto no mostraron ningún miedo. 65. Con sus ancestros entre ellos, los números no eran un problema. 65. Momentos después, el ejército de no muertos comenzó a avanzar lentamente. 65. Los primeros en moverse fueron los zombies y los esqueletos. 65. Los esqueletos arqueros y los jinetes permanecieron en sus posiciones, por tanto probablemente estaban conservando sus fuerzas. 65. El ejército de hombres lagarto comenzó también su marcha. 66. Arrug. 66. Ensordecedores ruidos cubrieron completamente los humedales seguidos del sonido del agua. 67. El barro voló por todos lados junto a los chapoteos del agua. 67. Los dos ejércitos continuaron su marcha y estaba a punto de iniciar el poderoso choque. 67. En este momento, algo le sucedió a las fuerzas de Nazarick. 68. Aunque los zombies y los esqueletos se movían hacia delante al mismo tiempo, su ritmo era diferente. 69. Esto debido a que los zombies eran lentos y rígidos mientras que los esqueletos eran ágiles y rápidos. 69. Y lo más importante de todo, se encontraban en los humedales lo que afectaba su movilidad. 69. Los movimientos de los rígidos zombies eran obstruidos por el barro, haciendo que se movieran más lento. 69. Pero los ligeros esqueletos no se veían tan afectados. 69. Por tanto, los primeros en enfrentarse fueron los esqueletos y los guerreros hombres lagarto. 69. Los hombres lagarto no tenían ninguna formación y simplemente cargaron hacia delante para enfrentar al enemigo, sin ninguna estratagema en mente. 69. Guiándolos se encontraban los cinco guerreros capitanes de cada una de las tribus. 69. Podría ser considerado tonto que los comandantes se encontraran al frente de la batalla, 70. Pero estos eran los combatientes de más alto rango así que la moral de los hombres lagarto se desmoronaría si ellos no los guiaran desde el frente. 69. Gracias a sus esfuerzos, todos los hombres lagarto se encontraban altamente motivados. 69. Justo detrás de ellos se encontraban los 89 guerreros de armadura pesada de la tribu cola de navaja. 69. Llevando armaduras de cuero y escudos, este grupo tenía la defensa más alta entre todas las tribus. 69. Con sus escudos en alto, formaban un muro que se dirigía hacia el enemigo. 69. Una intensa colisión, las vanguardias de los esqueletos y los hombres lagartos se estrellaron la una con la otra. 69. En un instante, incontables huesos volaron por todos lados al mismo tiempo que los hombres lagarto abrían un agujero entre las 69. Formaciones de los esqueletos. Rabiosos rugidos acompañaron el sonido de los huesos rotos. 69. Ocasionalmente hubo algunos gemidos de dolor, pero los sonidos de los huesos rompiéndose fueron abrumadoramente más sonoros. 69. Los hombres lagarto habían ganado una asombrosa ventaja en el primer enfrentamiento. 69. Si se hubiera tratado de un ejército de humanos, el resultado hubiera sido el contrario. 69. La razón era que ya que los esqueletos estaban hechos de huesos, las armas penetrantes no eran efectivas y también poseían resistencia a los ataques cortantes. 69. Por tanto, a un ejército humano que usaba espadas como su arma principal, le resultaría difícil dañar efectivamente a los esqueletos. 69. Debido a las armas de contusión que poseían, tales como martillos de guerra y mazas, los hombres lagarto habían obtenido la ventaja. 69. Las armas de contusión eran la ruina de los esqueletos. Cada vez que un hombre lagarto blandía el arma en su mano, los huesos de los esqueletos eran fácilmente destrozados. 70. Incluso si estos sobrevivían al golpe, serían aplastados con el siguiente ataque. 71. Por otro lado, cada vez que un esqueleto atacaba con su espada oxidada, esta era bloqueada por las duras escamas de la piel de los hombres lagarto. 71. Y aunque algunos hombres lagarto fueron heridos, ninguno sufrió heridas mortales. 71. El enfrentamiento inicial. 71. Y así, los destrozados huesos de 500 esqueletos yacían sobre los humedales. 72. La imagen reflejada en el espejo aturdió a Cousaítes. 73. Se trataba solo del enfrentamiento inicial, pero la destreza de los hombres lagarto superaba lo que había imaginado. 74. Cousaítes era un excelente guerrero y hasta cierto punto podía juzgar qué tan bueno era su oponente. 74. Los esqueletos eran inferiores a los hombres lagarto en el combate, pero deberían de haber podido compensarlo usando sus números. 75. Sin embargo, habían obtenido este resultado, ¿qué está pasando? 75. Esto incluso hizo que Cousaítes sospechara que los hombres lagarto estaban siendo fortalecidos por poderes desconocidos. 75. Los que podrían derrotar a los hombres lagarto en combate serían probablemente los arqueros esqueletos y los jinetes. 76. Al mismo tiempo que Cousaítes observaba la situación, los esqueletos eran aplastados. 76. La utilidad de los esqueletos y zombies se había reducido a simplemente servir para cansar a sus oponentes. 76. En ese caso, las fuerzas efectivas serían las restantes 300 bestias no muertas, los 150 esqueletos arqueros y los 550 jinetes esqueleto. 77. Ahora eran ellos los que eran superados en número. 77. Cousaítes comenzó a calcular en su corazón. 77. Los no muertos eran fuertes en batalla, especialmente si la batalla se alargaba. 78. Los no muertos no sentían nada, no sentirían ni miedo ni dolor, y ya que no conocían la fatiga, 79. No necesitaban descansar. 79. La ventaja de estas características era tan evidente que no necesitaba ninguna explicación. 80. Por ejemplo, la mayoría de criaturas caerían debido a un poderoso golpe de una maza a la cabeza. 81. Incluso si no morían, sangrarían profusamente y sentirían dolor. 81. Los que hubieran sido golpeados perderían todo el deseo de luchar. 81. Algunos guerreros que eran entrenados para resistir el dolor tal vez lograran permanecer de pie, 82. Pero la mayoría de personas perdería la voluntad de luchar. 82. Esto era algo natural para los seres vivos. 83. ¿Pero y en el caso de los no muertos? 84. ¿Golpear sus cabezas? 84. Ellos seguirían atacando. 85. ¿Romperles un brazo? 85. Ellos usarían el muñón para atacar. 86. ¿Cortarles las piernas? 86. Ellos se arrastrarían hacia ti. 86. Así era, mientras aún tuvieran la fuerza de su vida negativa, 85. Los no muertos seguirían luchando. 86. Mientras que la condición para su muerte no fuera cumplida, 86. Que en el caso de la mayoría de no muertos era cortarles la cabeza, 86. No perderían la voluntad de luchar como los humanos. 86. Esto significaba que los no muertos eran, en cierta forma, los soldados perfectos. 87. Obviamente, considerando la fuerza individual, 87. Los hombres lagarto tenían la ventaja. 87. Pero eso podía cambiar. 87. Cousaite se elevó su evaluación de los hombres lagarto y reconoció que no eran enemigos que podían ser derrotados fácilmente. 87. Lo que necesitaba hacer ahora era convertir esto en una batalla de desgaste. 88. ¿Qué tal si retira las fuerzas por ahora y observa la situación? 89. Creo que ese sería un movimiento sabio, mi señor. 89. Amo, enviar a los esqueletos arqueros y a los jinetes podría ser una mejor opción. 89. No, yo creo que deberíamos seguir con el ataque y debilitar su resistencia, mi señor. 89. ¿En qué ayudaría esperar a que estén cansados? 89. Si no podemos destruir el campamento base del enemigo, ellos podrán ser capaces de descansar y recuperarse, ¿cierto? 89. Es cierto. 89. Nuestros enemigos parece que han reforzado sus defensas, pero solo con un frágil muro. 90. ¿Qué tal si tomamos el pueblo y luego los aplastamos? 90. Luego de oír las respuestas de sus subordinados, Kousaites tomó un pergamino de mensaje y miró a Entoma con el rabillo del ojo, observando su expresión. Entoma parecía no prestar atención mientras miraba en dirección del espejo. 91. Ella estaba llevando galletas verdes, que tomaba de algún lugar, hacia su barbilla. 91. Al siguiente momento pudo oírse un nítido sonido crujiente. 91. Su actitud parecía demostrar que no estaba interesada en estos asuntos. 91. Probablemente esa era la razón de la expresión en blanco que tenía su rostro. 91. Incorrecto, ese rostro inexpresivo era solamente una decoración. 91. Kousaites recordó la verdadera identidad de Entoma y se dio cuenta de que tan estúpido había sido al tratar de leer su expresión. 91. Incluso uno de los amigos de Kousaites, uno de los cinco peores, Kyukou, había dicho sin dudarlo que ella era la más aterradora por comerse a sus familiares. 91. Esa era la verdadera identidad de Entoma. 91. Kousaites renunció a intentar adivinar lo que pensaba Entoma a través de su expresión y usó el pergamino de mensaje para darle instrucciones al comandante. 91. Nos están subestimando. 91. Zenberu murmuró. 91. No lo habló muy fuerte, pero fue suficiente para que todos los que inspeccionaban al enemigo desde encima del muro de barro lo oyeran. 91. Aún mantienen a sus arqueros y jinetes en la reserva, creo que nos están subestimando. 91. Cierto, yo pensé que el enemigo nos atacaría con todo en un solo ataque. 91. Batalla con zombi, va bien. 91. Solo había 45 guerreros luchando contra los zombis. 92. Usando tácticas de ataque y retirada, lanzándoles rocas, los cazadores estaban alejando lentamente a los zombis de los esqueletos mientras que las mujeres lagartos se movían lentamente para flanquear a estos últimos. 93. No creen que sus acciones son en realidad extrañas. 93. Es cierto. 94. En lugar de solo estar siendo atraídos, se podía decir que los zombis estaban completamente concentrados en los cazadores. 94. ¿Estaba su comandante de acuerdo con esto? 94. No, no había forma de que ningún comandante pudiera aceptar esto, pero era un hecho. Esa era la forma en que estaban actuando los zombis. 95. Entonces, ¿cuál era el objetivo del enemigo? 95. Todos los presentes estaban desconcertados por esto. 95. No entiendo por qué actúan de esa manera. 96. Sí, estoy de acuerdo con Sasuriu. 95. Sin importar que tanto lo pensaran, no parecía que las acciones de los zombis tuvieran algún propósito. 95. Zariusu pensó sobre ello por un momento y compartió lo que pensaba con los otros. 95. Tal vez no tienen comandante. 96. ¿No tienen comandante? 96. Ah, ¿quieres decir que los no muertos están simplemente siguiendo la primera instrucción que recibieron? 96. Sí, correcto. 96. Entre los no muertos, el nivel más bajo estaba conformado por zombis y esqueletos que no tenían inteligencia. 96. Así que darles órdenes oportunas era la forma más eficiente de utilizarlos. 97. Pero esta vez se sentía como si la única orden que estos enemigos hubieran recibido fuera la de eliminara cualquier hombre lagarto cerca a ellos. 97. Era eso lo que Zariusu quería decir. 97. Lo que es lo mismo que decir que nuestros enemigos pensaron que nos ganarían solo usando sus números. 98. No, podría esta batalla ser solo un experimento para ver que tan bien luchan los no muertos sin un comandante. 98. Tal vez es así. 99. Maldición. 99. ¿Qué broma es esta? 99. El que había explotado de cólera no era Zenberu, sino Sasuryu. 99. Incluso él no podía soportarlo más, los hombres lagarto estaban apostando sus vidas en esta guerra. 99. Cálmate Sasuryu, podría no ser tan simple. 99. Ah, mis disculpas. 99. Es algo bueno que poseamos la ventaja. 99. Tienes razón hermano mayor, debemos usar esta oportunidad para reducir el número de enemigos. 99. La fatiga en una batalla no era un asunto trivial, el agotamiento mental en una lucha cuerpo a cuerpo era enorme. 99. Al no saber si el enemigo vendría desde el frente, desde atrás, desde derecha o de la izquierda, 99. Simplemente el blandir el arma unas cuantas veces bajo esas condiciones era mucho más agotador que en una situación ordinaria. 99. Pero los no muertos no se fatigarían y lucharían sin descanso. 99. La diferencia entre los vivos y los no muertos sería más prominente con el paso del tiempo. 99. El tiempo era el enemigo de los hombres lagarto. 99. Tisiach, quiero ingresar al campo de batalla también. 99. Sopórtalo, Zenberu. Si el hábil Zenberu fuera a unirse al combate, ellos podrían acabar con los esqueletos en poco tiempo. Pero eso significaría revelar sus propias cartas del triunfo. Zariusu y los otros cinco eran el as en la manga. Ellos debían mostrar el as si la situación lo requería, cuando el enemigo más fuerte se mostrase, pero antes de eso debían ocultar sus cartas. ¿Pero no nos convendría si el enemigo no avanza? Zariusu dijo esto a los otros, que estuvieron de acuerdo, luego vio a Cruz a su costado y le preguntó, ¿cómo están las cosas de tu lado? Sí, el ritual está yendo según lo planeado. Cruz respondió al mismo tiempo que miraba al interior del pueblo detrás de ellos. El grupo de druidas se encontraba llevando a cabo un ritual dentro del pueblo que podría convertirse en otro as, para los hombres lagarto. Usualmente requería mucho tiempo, pero como todos los druidas de las cinco tribus se encontraban reunidos en este lugar, el ritual progresaba rápidamente y podría ser usado en esta batalla. Trabajo en equipo, ¡qué cosa tan increíble! Sí, eso es cierto, luego de la anterior guerra compartimos alguna información, pero hay muchas más cosas que quisiera hacer luego de esta guerra. Los otros jefes de tribu estaban fuertemente de acuerdo con el punto de vista de Sasuriu. Ellos habían compartido sus conocimientos debido a esta guerra, y habían presenciado de primera mano la importancia de desarrollarse juntos como una sola comunidad. Habían habido alianzas en el pasado, pero los tres jefes no habían intercambiado opiniones en el pasado libremente como lo estaban haciendo ahora. Zariusu sonrió mientras miraba a los cinco. ¿Qué es tan gracioso? Nada, es solo que a pesar de estar en una situación así, me siento contento. Cruz entendió inmediatamente los pensamientos de Zariusu. Yo también, Zariusu. Viendo la brillante sonrisa de Cruz, Zariusu entrecerró los ojos como si estuviera viendo algo resplandeciente. Los ojos de ambos se llenaron de admiración y de amor del uno hacia el otro. No se tocaron físicamente. Eso era algo obvio, después de todo, había hombres lagarto muriendo en el campo de batalla en ese mismo momento. No podían hacer lo que quisieran porque sabían esto. Sin embargo, las colas de Zariusu y Cruz parecían criaturas independientes, retorciéndose y enledándose juntas algunas veces. Mew. Siendo el hermano mayor, ¿cómo se siente? Están en su propio mundo. Qué apasionado. En conclusión, es bueno ser joven. Su futuro es brillante. Los cuatro hombres lagarto mayores se sintieron al mismo tiempo mientras veían a los lindos jóvenes. Era imposible que Zariusu y Cruz no se hubieran dado cuenta de eso. Aunque sus colas estaban retorciéndose, ellos aún mantenían sus rostros imperturbables. Hermano mayor, el enemigo se está moviendo. Sasuriu y los otros sonrieron irónicamente ante el súbito cambio de actitud de Zariusu. Miraron hacia las formaciones enemigas y vieron a los jinetes esqueleto flanquear la batalla frente a ellos antes de avanzar. Hey, hey, están cargando hacia nosotros. ¿Con jinetes esqueleto? ¿Están planeando bajar nuestra moral atacándonos? No, probablemente están intentando flanquear a los guerreros y a los machos y atacar desde atrás. Nada bueno. Todos llegaron a la misma conclusión. La movilidad de los jinetes esqueleto era una amenaza. Si los jinetes esqueleto hubieran sido enviados al comienzo de la batalla, los hombres lagarto hubieran podido exterminarlos primero. Sin embargo ahora, los guerreros y los machos estaban enfrascados en una batalla cuerpo a cuerpo. Los cazadores estaban atrayendo a los zombies y las hembras estaban arrojando rocas desde un lado a los esqueletos. No había fuerzas disponibles para detener a los jinetes esqueleto. Creo que debemos pasar a la acción. Sasuriu asintió aceptando la proposición del jefe de la tribu Colmillo Pequeño. El problema es a quién deberíamos enviar. Mostrémosle nuestra fuerza al enemigo. Jinetes esqueleto. Esqueletos con lanzas montando en caballos esqueléticos. Nada especial a tener en cuenta excepto su gran movilidad, que era excepcional en los humedales. Debido a que su cuerpo estaba compuesto de huesos, eran menos propensos a hundirse profundamente en el barro, lo que les permitía atravesar el terreno con la velocidad de los caballos. El ciento de jinetes esqueleto dio un rodeo hacia la retaguardia del ejército de hombres lagarto para un ataque de pinza. Ellos podían ver a tres hombres lagarto corriendo hacia ellos desde la izquierda de la ruta por la que avanzaban, que estaba en dirección del pueblo, pero los jinetes esqueleto los ignoraron. Sin ninguna orden específica, ellos ignorarían cualquier cosa a menos que fueran atacados. Los no muertos de baja inteligencia eran ese tipo de monstruos. Casi habían llegado a la retaguardia del ejército de hombres lagarto cuando el jinete que lideraba el ataque de pronto se desplomó. El jinete esqueleto fue lanzado alto en el aire antes de caer pesadamente sobre los humedales. Un humano hubiera estado aturdido y no hubiera podido reaccionar inmediatamente, pero el jinete esqueleto de baja inteligencia se movió inmediatamente para llevar a cabo sus instrucciones. Se había puesto de pie inmediatamente, pero estaba cojeando levemente debido al daño que había recibido. Ese mismo esqueleto fue golpeado por otro jinete esqueleto, y sus huesos fueron esparcidos en los alrededores de los humedales. Escenas similares se repitieron consecutivamente en diferentes lugares. ¿Cuál era la razón de que esto sucediera en los humedales? La respuesta era simple, trampas. Cajas abiertas habían sido enterradas en el suelo y los caballos caerían si fueran a activar las trampas. Los jinetes esqueleto caían uno tras otro. Si fueran humanos, hubieran detenido su avance, pero los jinetes esqueleto no lo hicieron. Tenían la inteligencia suficiente para evitar los agujeros visibles, pero carecían de la capacidad de tener cuidado de las trampas ocultas. No habían recibido ninguna orden para evitarlas y no tenían la inteligencia suficiente para tomar una decisión propia. La escena de los jinetes cayendo a toda velocidad en las trampas era como un suicidio en masa. A pesar de que las trampas eran muy efectivas, lo único que hacían era ganar algo de tiempo. Los jinetes esqueleto recibían algo de daño, pero no era suficiente para destruirlos. Los jinetes que habían caído por todos lados se pusieron de pie con sus cuerpos cubiertos de barro. En este momento, se oyó un silbido y así como así la cabeza de un jinete esqueleto salió volando. Los jinetes esqueleto vieron esto como un acto de hostilidad y observaron sus alrededores. La cabeza de otro esqueleto fue golpeada dando la impresión de un cristal al hacerse añicos. Los jinetes esqueleto descubrieron a tres hombres lagarto a una distancia de alrededor de 80 metros de ellos. Podían ver también que estaban usando ondas, disparando rocas para destrozar sus cabezas. Los jinetes comenzaron a moverse. Al mismo tiempo, la batalla contra los esqueletos estaba cambiando. Con el sonido de las cuerdas de los arcos al ser liberadas, las flechas llovieron sobre el campo de batalla. Los 150 esqueletos arqueros dispararon sus flechas hacia los esqueletos y los hombres lagarto simultáneamente. No fue solo un disparo, sino dos, tres. Este era un ataque inesperado para los hombres lagarto. Varios hombres lagarto fueron golpeados y cayeron. No podían defenderse de las flechas mientras luchaban contra los esqueletos. Los esqueletos también fueron golpeados, pero no recibieron daño. Colocar a los esqueletos, que eran resistentes a ataques penetrantes, al frente y a los esqueletos arqueros disparando desde atrás era una gran combinación. Debido al tiempo que se necesitaba para vencer a 2.200 esqueletos esta táctica sería suficiente para arrasar con los hombres lagarto. Sin embargo, el problema era que esta táctica había sido implementada demasiado tarde. Si la hubieran usado desde el comienzo, los hombres lagarto definitivamente se encontrarían en una situación crítica. Los esqueletos entonces los hubieran abrumado usando sus números y hubieran obtenido una victoria decisiva. Pero era demasiado tarde. Ignorando a los esqueletos que poco a poco habían sido reducidos en número, los hombres lagarto se lanzaron hacia los esqueletos arqueros. Las flechas de los 150 esqueletos arqueros caían como lluvia, haciendo caer a varios hombres lagarto sobre el barro, pero estos eran solo un pequeño número. Con la gruesa piel y sus duras escamas, la defensa de los hombres lagarto estaba a la par de humanos vistiendo armaduras de cuero. Incluso si las flechas penetraban sus pieles, sus fuertes músculos podrían prevenir una herida fatal. Otra de las razones para las bajas mínimas eran los débiles disparos de flecha. No tenían el poder suficiente para matar a los hombres lagarto. Los hombres lagarto rugieron sin temor al mismo tiempo que cargaban. Enfrentados a la lluvia de flechas, los hombres lagarto cruzaron sus brazos para proteger sus cabezas, avanzando valientemente incluso con sus cuerpos atravesados por flechas. En la tercera ola de flechas. Este era el límite de la rapidez con la que podían disparar los esqueletos arqueros. Si hubieran tenido inteligencia, probablemente se hubieran retirado. Si se movían hacia atrás y se reagrupaban con el ejército de no muertos sobrevivientes, hubieran podido obtener mejores resultados. Publicidad GQM1 Pero los esqueletos no tenían la capacidad mental para almacenar instrucciones tan complicadas. No habían recibido ninguna otra orden, así que simplemente ejecutaron su misión original. Incluso con los hombres lagarto acercándose, lo único que podían hacer era seguir disparándoles flechas. Con un rugido, los esqueletos arqueros fueron barridos por los hombres lagarto, justo como habían hecho con los esqueletos. A esta distancia, los arqueros habían perdido la ventaja y solo podían ser atacados unilateralmente. Mientras caían uno tras otro, casi todos los esqueletos habían caído en los humedales, y solamente quedaba el ejército de zombies. Finalmente, un nuevo enemigo fue desatado. Bestias no muertas Eran no muertos creados a partir de lobos, serpientes, cobras, y todo tipo de animales. Un monstruo que combinaba la tenacidad de los zombies con la agilidad de los animales. Las bestias no muertas se abalanzaron hacia los hombres lagarto. Los rápidos se movían rápido, los lentos lento, era un asalto sin ninguna formación. Los ataques que venían desde abajo eran inesperadamente difíciles de evadir. Las bestias no muertas mordían los pies de sus enemigos. Luego de inmovilizarlos, asestaban el golpe mortal, de manera similar a bestias salvajes. Para los hombres lagarto que estaban cada vez más cansados, este ataque era difícil de evitar. Muchos hombres lagarto cuyos movimientos se habían enlentecido fueron mordidos en la garganta por las bestias no muertas. Incluso aquellos que creían que los espíritus de sus ancestros estaban con ellos no pudieron evitar entrar en pánico al ver caer a sus camaradas. Los guerreros jefes luchaban al frente, pero lentamente fueron empujados hacia atrás. Mientras pensaban que era solo cuestión de tiempo antes de que sus formaciones de batalla colapsaran, los humedales de pronto se hincharon. Publicidad MQM1 Lo que apareció entonces fueron dos masas cónicas de tierra de alrededor de 160 cm de altura, sin cabeza o extremidades. Las dos masas comenzaron a moverse. Se movían suavemente a través de los humedales a pesar de que no tenían extremidades, dirigiéndose directamente hacia las bestias no muertas. Luego de acortar la distancia, unos látigos que eran más largos que la altura de sus cuerpos emergieron desde donde debían estar sus hombros. Se trataba de uno de los ases en la manga de los hombres lagarto, un hada de los humedales invocada gracias al esfuerzo combinado de los druidas. Las hadas de los humedales cargaron entre la multitud de bestias no muertas, lanzando sus tentáculos como látigos para atrapar a sus enemigos. Las bestias no muertas se enfrentaron a ellos ferozmente con sus garras y colmillos. Era una batalla entre criaturas que no conocían el miedo. Pero las hadas de los humedales tenían la ventaja debido a su poder de combate superior. Los druidas podían ganarle a los no muertos. Este hecho revivió el coraje de los hombres lagarto y reanudaron su ataque. Una intensa batalla estaba garantizada. A diferencia de la batalla contra los esqueletos, los hombres lagarto también sufrieron bajas. Pero la balanza de la victoria se estaba inclinando hacia los hombres lagarto que poseían la ventaja numérica. Él iba a perder. Cousaítes entendió este hecho. Entre sus fuerzas no había no muertos con inteligencia. Esa era una de las razones de la derrota, era algo de lo que había estado preocupado desde el comienzo. Pero Cousaítes no había imaginado que su ejército sería así de débil. Cousaítes lamentó profundamente en no haber considerado esto. Aunque bajo tal circunstancia había una manera de voltear la mesa a su favor, ese no era un buen método ya que tomar esa medida sería equivalente a admitir su derrota. Por otro lado, ¿cómo podría él reportar su fracaso a su amo? Cousaítes tomó uno de los pergaminos de «Mensaje». ¿A quién debería contactar en este momento crucial? Demirri. Sí, amigo mío. Que me hayas contactado en este momento, sucedió algo. Una firme voz se oyó en la mente de Cousaítes. La inteligencia de Demirri era de primera en Nazarick, él podría ser capaz de pensar en una solución. En cierto modo, Demirri era uno de los rivales de Cousaítes, así que a Cousaítes no le entusiasmaba la idea de pedirle ayuda. Pero evitar la derrota tenía prioridad, ¿cómo podía fracasar un ejército de la gran tumba de Nazarick? Para evitar perder la batalla, Cousaítes hizo a un lado su orgullo y agachó la cabeza pidiendo ayuda. En realidad, luego de usar el pergamino para explicar la situación actual, Demirri que escuchaba en silencio suspiró preocupado. ¿Y qué es lo que necesitas de mí? Deseo que me brindes tu sabiduría, la batalla estará perdida si esto continúa. Podría aceptarlo si fuera una pelea personal, pero no deseo que Nazarick y los seres supremos sean deshonrados por esto. ¿Ainz-Sama realmente deseaba obtener la victoria? ¿Qué quieres decir con eso? Hablo del porqué Ainz-Sama formó un ejército de sirvientes de tan bajo nivel. Cousaítes también había tenido dudas sobre esto. No podía imaginar por qué habían formado un ejército de entre los sirvientes de más bajo nivel en la gran tumba, de Nazarick. Ainz-Sama debe tener sus razones, pero ¿cuál es su intención? Puedo pensar en varias posibilidades. ¿Cómo era de esperarse de Demi-Eri? Cousaítes no expresó esto en voz alta y mantuvo el respeto que sintió hacia él en su corazón. ¿Déjame preguntarte algo? Cousaítes. Ya llevas varios días en ese lugar. ¿No debiste haber recolectado inteligencia sobre los hombres lagarto antes del ataque? Demi-Eri tenía razón. Pero… Pero Ainz-Sama me ordenó derrotarlos con las fuerzas que me fueron dadas y no hacerlo en un enfrentamiento directo. Tal vez sea así, pero quiero que pienses sobre esto cuidadosamente, Cousaítes. Lo más importante debería ser el resultado que quieres presentarle a Ainz-Sama, ¿cierto? Si el objetivo era la destrucción del pueblo, tú tendrías que considerar la mejor manera de lograrlo, ¿correcto? Cousaítes no podía responder, y Demi-Eri fue directo al punto. Ainz-Sama debió haber considerado todo esto cuando te dio a esos sirvientes. ¿Quieres decir que Ainz-Sama intencionalmente me entregó fuerzas que no serían capaces de ganar el combate? Esa posibilidad es bastante alta. Si hubieras reunido inteligencia de antemano, hubieras sido capaz de saber que las fuerzas que tenías a la mano no eran suficientes para enfrentar al pueblo. En ese caso, debiste reportar a Ainz-Sama que, las fuerzas actuales no son suficientes para completar la misión. Necesito refuerzos. Ese debía ser el objetivo de Ainz-Sama. Lo que significaba que Cousaítes debía de entender las verdaderas intenciones de su amo. Él no debería de seguir órdenes sin pensarlo y debía ser capaz de hacer ajustes de acuerdo a la situación. Eso era lo que Demi-Eri estaba tratando de decirle. Este fue el método de Ainz-Sama de cambiar nuestra manera de pensar. Pero parece que también tenía otro objetivo. ¿Qué es eso otro? Cousaítes preguntó en pánico. Ya había cometido un error, no quería arriesgarse a cometer otro. Ainz-Sama envió a un mensajero a los pueblos, pero no mencionó el nombre de Nazarit. Y también te prohibió salir al campo de batalla. Eso significa. Cousaítes tragó saliva y esperó a que Demi-Eri continuara. Pero Demi-Eri no lo hizo. Yer-Yi. Mis disculpas, Cousaítes, tengo que atender un asunto urgente. Perdón pero tengo que irme, te deseo la victoria. Demi-Eri cortó la comunicación de pronto y el mensaje terminó. Cousaítes podía adivinar qué era lo que había puesto tan nervioso al calmado y sereno Demi-Eri. Volvió la vista hacia alguien en el cuarto. ¿Entonces vio a Entoma rompiendo con indiferencia un harapiento talismán de su cabeza? El hecho de que un talismante asterisco usara un talismán significaba. Asterisco término original, talismancer. Lo estoy traduciendo a talismante del mismo modo que Necremenser se traduce a nigromante o geomancer a geomante. Ya era demasiado tarde. Era momento de enviar al no muerto que había estado en la reserva hasta el último momento, el as. Pero, ¿era esta realmente la intención de su amo? Probablemente esta fue la primera vez que Cousaítes pensó sobre las intenciones detrás de las órdenes de su amo. Pero solo pudo llegar a una conclusión. Cousaítes activó el hechizo de mensaje. Comandante Leach, te ordeno atacar. Muestrales a los hombres lagartos tus verdaderos poderes. Una vieja y lujosa túnica cubría su cuerpo de piel y huesos. En una de sus manos sostenía un bastón retorcido. Su cara podrida era solo piel cubriendo un cráneo con ojos malvados llenos de inteligencia en sus órbitas oculares. La energía negativa que emitía cubría su cuerpo como una delgada neblina. Este encantador mágico no muerto era, un Leach. El no muerto obedeció la orden de Cousaítes y observó los humedales. Luego dio órdenes a los gigantes de carne sangrienta, Blood Meat Hulks, parados detrás de él. Estos eran no muertos de músculos rojos y grasa, que al igual que él, habían sido creados por el Ser Supremo. Maten a esos tres hombres lagarto. Los dos gigantes de carne sangrienta obedecieron las órdenes y caminaron hacia los tres hombres lagarto que estaban, destruyendo a los jinetes esqueleto. Aunque los gigantes de carne sangrienta eran no muertos de bajo nivel que solo podían atacar con fuerza bruta, poseían habilidades regenerativas. Si enfrentaban ataques físicos del mismo nivel que el de ellos, serían capaces de ganar tiempo. El Leach estaba seguro que los gigantes de carne sangrienta podrían ganar el tiempo suficiente. Esta no era una buena estrategia. Siendo un encantador mágico, el Leach no era hábil en batallas cuerpo a cuerpo, así que tener cerca a los gigantes de carne sangrienta para protegerlo era la forma usual de luchar. Sin embargo él no podía usar tales tácticas. La orden recibida había sido, muéstrales a los hombres lagartos tus verdaderos poderes. Por tanto, él debía tomar el campamento base de los hombres lagartos solo, usando su poder abrumador. Mientras que el Leach avanzaba, su aterrador rostro se retorció con una risa ligera. Publicidad M.A.B. Sentía que esto era demasiado fácil. Siendo una creación del Ser Supremo Enzo Algaon, él era muy superior a los Leaches que surgían de forma automática en Nazarick. Y su misión era demostrar su poderío a los hombres lagarto. Él juró ganar en el nombre de su amo. Yo, Iguba, presentaré esta victoria a mi amo. Parte 4 Luego de terminar de exterminar a las bestias no muertas, los hombres lagartos relajaron sus cansados hombros y suspiraron aliviados. Estaban tristes por los que habían perdido, pero también mostraban una leve sonrisa. Había muchos heridos, pero se consideraban afortunados porque no habían sufrido más pérdidas. Si las hadas de los humedales no se hubieran unido al combate. No, si hubieran aparecido un poco más tarde, sus formaciones de batalla hubieran caído y ellos hubieran sufrido una derrota aplastante. Vamos, dijo uno de los guerreros jefes, anunciando el comienzo de la siguiente batalla. Todos estaban débiles por la fatiga, y solo lograron coger sus armas luego de algún tiempo. Parecían demasiado cansados como para blandirlas, tal vez estaban exhaustos, pero la guerra no había terminado. Era necesario que se hicieran cargo de los zombies a la distancia y que tuvieran cuidado de los refuerzos enemigos. Bien, lleven a los heridos graves de vuelta al pueblo, el resto sigannos. Un súbito estallido de fuego interrumpió lo que estaba diciendo. Una ola de calor irradió los alrededores, las dos hadas atrapadas en medio de las llamas se balanceaban débilmente. Luego de que las llamas se disiparan completamente, la apariencia de las dos hadas era terrible. Estaban a punto de colapsar debido a ese único ataque. Antes de que nadie pudiera seguir a gritar, hubo un nuevo estallido de fuego. Las hadas no pudieron resistir el ataque y sus cuerpos comenzaron a desmoronarse, dispersándose en el fuego. Las poderosas hadas que había demostrado una fuerza sin rival contra las bestias no muertas habían desaparecido. Los hombres lagarto no podían entender lo que estaba pasando y mostraban expresiones en blanco. ¿Qué había sucedido? Ellos sabían que las hadas de los humedales habían sido destruidas, pero se negaban a aceptar esta realidad. Si las dos hadas de los humedales realmente habían sido derrotadas, eso significaba que un monstruo más poderoso que ellas estaba acercándose. Los hombres lagarto no pudieron suprimir su confusión y miraron con miedo a sus alrededores. Cuando vieron al no muerto a la distancia, nuevamente una bola de fuego fue lanzada de una de sus manos. La bola de fuego del tamaño de una cabeza humana voló por el aire y estalló en medio de las tropas de hombres lagarto. Normalmente, el fuego se extinguiría al entrar en contacto con el agua. Pero esta bola de fuego era un fenómeno mágico e ignoró el sentido común. En el momento en que la bola de fuego golpeó la superficie del agua, explotó como si hubiera colisionado con el suelo firme, creando un tornado de fuego. La explosión de fuego envolvió a varios hombres lagarto y desapareció. Una ilusión había desaparecido tan rápido que esto era lo que parecía. Pero el olor a carne quemada, de los hombres lagarto inmóviles en el suelo definitivamente no lo era. El no muerto avanzó lentamente, su actitud tan despreocupada y arrogante. Ese era el ritmo de un ser poderoso que confiaba en su fuerza. Mientras los hombres lagarto dudaban si debían o no cargar contra él, justo como habían hecho con los esqueletos arqueros, una bola de fuego golpeó nuevamente. La poderosa explosión segó la vida de varios hombres lagarto en un abrir y cerrar de ojos. Este poder sobrecogedor hacía parecer que la batalla anterior había sido solo un juego. Warrick Los hombres lagarto rugieron y se libraron del miedo en sus corazones. En el momento que varios de ellos estaban a punto de lanzarse contra el enemigo sin preocuparse por sus propias vidas, una fría voz erupcionó desde una distancia inimaginablemente lejana. Tontos. Con esta palabra, otra bola de fuego quemó a los hombres lagarto que habían comenzado a moverse antes de que pudieran gritar siquiera. El no muerto se movía lentamente, y los cientos de hombres lagarto inmediatamente dieron un paso hacia atrás. El muro que separaba a los verdaderamente fuertes de los débiles los empujaba hacia atrás. Corran Publicidad GGM3 Un sentido rugido se oyó, sorprendiendo a los hombres lagarto como un relámpago. Era uno de los guerreros jefes. Ese tipo es diferente a los otros enemigos. No somos rivales para esa cosa. Era cierto. El enemigo avanzaba lentamente por sí solo. Esa majestuosa actitud hacía que todos los hombres lagarto sintieran un escalofrío en la piel. Regresen y reporten esto a los jefes de tribu y a Zariusu. Ganemos algo de tiempo. Nuevamente explotó otra bola de fuego, matando a varios hombres lagarto. Publicidad GGM3 Corran, reporten esto. Los cinco guerreros jefes ordenaron a los hombres lagarto que escaparan mientras ellos estimaban la distancia entre ellos mismos. Se separaron teniendo en cuenta el rango de la explosión de la bola de fuego. Su objetivo era que uno de ellos llegue hasta el enemigo. Ese era el propósito de esa formación suicida. Los cinco se miraron el uno al otro después de separarse, y luego corrieron a toda velocidad. La distancia era de unos 100 metros. Era una distancia imposible, pero aún así corrieron con todas sus fuerzas. Sabían que incluso si caían mientras se precipitaban hacia el enemigo, esto dejaría pistas para los jefes de tribu y para Zariusu que estaban observando desde atrás. Publicidad GGM2 Los hombres lagarto escaparon, dispersándose como arañas recién nacidas. Zariusu observaba esta escena con tranquilidad. No, Zariusu había estado observando cada momento de esta desde que el poderoso enemigo se había mostrado. Observando al no muerto que esparcía las llamas de la muerte. Los movimientos de su enemigo eran diferentes a los de los poco inteligentes enemigos de antes. Probablemente él era el comandante. El no muerto había comenzado a usar el ataque de área amplia, bola de fuego, cuando los cinco guerreros jefes se encontraban aproximadamente a 100 metros de él. A pesar de que atacaban desde cinco direcciones distintas, todos los guerreros jefes habían sido quemados vivos a medio camino. Es momento de que luchemos nosotros. Zariusu asintió estando de acuerdo con Zemberu, Cruz también hizo lo mismo. Ella reconoció que había llegado el momento en el que tal vez tendría que sacrificarse en el campo de batalla. Cierto, es nuestro turno. Ese tipo es demasiado poderoso. Probablemente se trata de la mano derecha de ese tal ser supremo y es el comandante de este ejército. Como mínimo, debe tratarse de alguien poderosísimo. Es verdad, es imposible que cualquiera pueda controlar a tantos no muertos de ese nivel. Pero, ¿cómo haremos esto? Está demasiado lejos. La pregunta de Cruz le dio dolor de cabeza a Zariusu. Su objetivo no era sacrificarse en la batalla, así que requerían una estrategia. Zariusu y Zemberu no podían luchar desde tan lejos, ellos debían acercarse para atacar cuerpo a cuerpo. El problema era esa distancia de 100 metros. Publicidad GGM3 Zariusu y los otros podían soportar unos cuantos golpes de bolas de fuego, pero sufrirían más de un par de ataques antes de cerrar la brecha. Y la verdadera prueba comenzaría luego de alcanzar a su objetivo. Era fácil de ver que enfrentar directamente los ataques de bolas de fuego los mataría. ¿Qué distancia tan desesperantemente grande? Tienes razón, no esperaba que una distancia de 100 metros pudiese ser tan grande. El grupo de Zariusu pensó sobre cómo alcanzar al enemigo sin ser heridos o sufriendo heridas mínimas. ¿Qué tal cavando un túnel a través de los humedales? Incluso con los poderes de los druidas, eso sería difícil. Sería grandioso si pudiéramos usar, invisibilidad, punto. Ellos podrían acercarse inmediatamente sin ser vistos usando, vuelo, luego de usar, invisibilidad. Pero estos no estaban entre los hechizos que un druida podía aprender. ¿Qué tal si hacemos un escudo y lo usamos mientras avanzamos? Hacer un escudo tomaría demasiado tiempo. ¿Qué tal si desmantelamos una casa? Zenberu sonrió irónicamente porque sabía que la propuesta que acababa de hacer no funcionaría. El enemigo estaba atacando con explosiones de bolas de fuego, incluso si pudieran protegerse por un lado, el calor penetraría por otro. No tenían tiempo de construir un escudo de cuerpo completo para protegerse del calor. Publicidad GQM2 O cierto, hay otra forma. ¿Qué sucede, Zariusu? Cruz preguntó con un poco de temor. ¿Puse una expresión tan aterradora? Pensó Zariusu. Pero no podía evitarlo, estaba tan afligido que quería maldecir. No. Es solo que, encontré un escudo. Publicidad GQM1 Iguba sintió con satisfacción por la situación actual. Todo marchaba bien. Los dos gigantes de carne sangrienta seguían luchando, pero él estaba acercándose cada vez más al pueblo. Hubo varios hombres lagarto tontos que quisieron enfrentarlo, pero luego de presenciar el poder de las bolas de fuego parecieron entender que sus acciones eran inútiles. Los cinco que se habían separado antes de atacarlo eran los que mantenían el mejor récord hasta ahora, pero solo habían logrado llegar a 50 metros de él. Mientras avanzaba en silencio era como si Iguba estuviese caminando solo en el desierto. Él podría burlarse con piedad de lo débiles que eran los hombres lagarto, pero no bajaría su guardia. La distancia al pueblo objetivo era corta. Él planeaba disparar bolas de fuego consecutivamente y arrasar con las casas junto con los hombres lagarto. Pero los hombres lagarto definitivamente tratarían de evitar que llegue al pueblo. Ya debería ser tiempo de que alguien lo atacase. Iguba, que estaba reflexionando sobre esto, vio que tenía razón. Oh, ya veo. Iguba vio a una hidra dirigiéndose directamente hacia él. Si esta era la carta del triunfo de los hombres lagarto, él la aplastaría con una fuerza abrumadora y le arrebataría el deseo de luchar. Eso haría que la destrucción del pueblo fuese más simple. Para asegurarse, Iguba buscó a otros enemigos en las cercanías y en el cielo. Luego de confirmar que estaba despejado, Iguba se detuvo y esperó sin prisa a que la hidra ingresara a su rango de ataque. Publicidad GQM2 Cuando la hidra ingresó a la región en donde era difícil determinar si estaba dentro de su rango de ataque, comenzó a correr. Así es, corría a toda velocidad hacia Iguba. Tonto, cree que pueden cubrir esta distancia con su velocidad de caracol. Las bestias siempre serán bestias. Iguba rió burlándose y disparó la bola de fuego que había conjurado hacia la hidra. La bola de fuego voló de frente y golpeó con precisión a la hidra cubriéndola en la erupción de fuego. Aunque la hidra se tambaleó, continuó avanzando. Seguía corriendo a pesar de que estaba en llamas. No, las llamas se disiparon instantáneamente, había sido solo la imaginación de Iguba. La escena ante Iguba expresaba la determinación ejemplar de la hidra. Iguba frunció el ceño con molestia. Su orgullo había sido seriamente herido cuando la bestia había soportado el ataque. De hecho, parecía que habían lanzado un efecto de resistencia contra daño sobre la hidra, pero no se trataba de un hechizo de alta gama y no podía negar todo el daño. Recuerdo que las hidras tienen la habilidad especial de la rápida regeneración. Pero no debería funcionar contra ataques de fuego. No importa, tiene una gran vitalidad debido a que es un monstruo. No es de sorprender que haya soportado un ataque. Iguba se consoló pensando esto, pero no podía apaciguar su ira. Iguba era una criatura especial creada por el Ser Supremo, Ainz o Algaon. Era irrespetuoso que el enemigo no cayera con su ataque. Iguba lanzó una mirada helada hacia la hidra, que era el opuesto a la cólera hirviente que sentía. Publicidad M.A.B. ¡Qué desagradable, muere! Una vez más disparó una bola de fuego, cubriendo a la hidra nuevamente en llamas. Incluso desde esa distancia daba la impresión de que su carne se rostizaba. Las heridas tal vez no eran fatales, pero harían que dudara de seguir avanzando. Pero… ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué sigue acercándose? Parte 6 Zariusu sintió que su cuerpo era extraído de la oscuridad, era una sensación realmente agradable. Abriendo los ojos, fue recibido por un mundo borroso, similar al que uno vería al despertarse. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy durmiendo aquí? Tenía muchas preguntas, y al mismo tiempo se percató del peso que le oprimía. Blanco. Zariusu observó ese color blanco, esa fue la primera palabra que se le ocurrió a su mente adormecida. Mientras se despertaba cada vez más, entendió de qué se trataba. Era Cruz. Ella estaba durmiendo sobre él. Sigo con vida. Zariusu se sintió aliviado y casi dijo eso en voz alta, pero se contuvo. No podía soportar despertar a Cruz que todavía seguía durmiendo. Al mismo tiempo suprimía sus deseos de tocarla. Incluso aunque sus escamas eran hermosas, él no podía acariciar las escamas de la mujer lagarto de manera tan irreflexiva. Zariusu apartó el pensamiento de Cruz de su mente y pensó sobre otras cosas. Había muchas cosas que él necesitaba tener en cuenta. Primero que nada, ¿por qué estaba aquí? Buscando en sus memorias, intentó recordar lo que había sucedido. Luego de ver la destrucción de Iguba, su conciencia se había desvanecido. Él no había sido capturado y seguía recostado aquí, lo que probablemente significaba que las tribus habían ganado la guerra. Para evitar despertar a Cruz, Zariusu suspiró suavemente y sintió que la pesada carga que llevaba en hombros desde hace unos días finalmente disminuía, pero pensándolo con calma, aún tenía algunas preocupaciones. Ellos aún no sabían sobre el enemigo o cuál era su propósito, y había una alta probabilidad de que los atacaran de nuevo. No, ellos definitivamente lo harían. Sin embargo, le permitió un descanso a su mente. Zariusu sintió el calor del cuerpo de Cruz y suspiró de nuevo. Luego de esto, Zariusu movió ligeramente su cuerpo. Su cuerpo entero se movió sin problemas. Él había pensado que tal vez habría resultado mutilado, pero afortunadamente se encontraba bien. Zariusu recordó a sus hermanos en armas. Aparte de Cruz, no había nadie más en ese lugar. ¿Qué le había ocurrido a Zembero? Estaba preocupado, pero estaba bastante seguro que un poderoso hombre lagarto como Zembero estaría bien. Cruz parecía estar despertando debido a los movimientos de Zariusu y se movió, como si un alma hubiese sido inyectada en su flexible cuerpo. Ella despertaría pronto. Hmm. Cruz hizo un lindo sonido y movió sus ojos deslumbrados para mirar alrededor. Poco después, se dio cuenta que Zariusu estaba debajo de ella y sonrió contenta. Mew. Cruz, aún medio dormida, abrazó a Zariusu y se frotó contra él. Justo como lo haría un animal que quería dejar su aroma detrás. Zariusu se puso rígido, permitiendo que Cruz se frote como quisiera. Un pensamiento perverso de, yo no hice nada, surgió de una esquina de su mente. Las escamas blancas eran tanto suaves como agradables, emitiendo una fragancia atrayente con olor a hierbas. Debería abrazarla también, ¿cierto? En el momento en el que él ya no podía contenerse más, los ojos de Cruz se enfocaron y miraron a Zariusu justo a los ojos. Y se congeló instantáneamente. Frente a Cruz, que no se había movido mientras lo abrazaba, Zariusu se preguntó qué debería decir. Al final, escogió algo que pensó no sería un problema. Puedo abrazarte también. La única razón por la que le parecía bien, era porque su pasión se le había subido a la cabeza. Cruz dio un grito intimidatorio y su cola se agitó por los alrededores. Luego rodó y se alejó de Zariusu hasta que golpeó la pared. Zariusu podía oír a Cruz, que mirando al suelo decía, estúpida, estúpida, soy una estúpida. Bueno, estoy feliz de que estés a salvo, Cruz. Estas palabras permitieron que Cruz recobrara la compostura, pero su cola seguía agitándose. Tú también, es genial que estés bien. Viendo el amable rostro de Cruz, Zariusu tuvo pensamientos lujuriosos, pero los suprimió e hizo una pregunta seria. ¿Sabes lo que sucedió luego de que me desmayara? Sí, más o menos. Luego de que derrotaste a Aiguba, el enemigo se retiró. Tu hermano también derrotó a los monstruos y nos salvó a los tres. Eso sucedió ayer. Zenberu no está aquí. Él está bien. Tuvo una velocidad de recuperación más rápida que la tuya y recobró la conciencia luego de recibir hechizos curativos. Ahora él debería estar ocupándose de las consecuencias de la batalla. Parece que yo me desmayé por el cansancio luego de oír todo eso. Cruz se puso de pie y se sentó al lado de Zariusu. Zariusu quería ponerse de pie también, pero Cruz lo detuvo. No te exijas demasiado, entre todos nosotros, tú tuviste las heridas más graves. Ella probablemente estaba recordando la escena de esa vez mientras que su voz se hacía más baja. Es realmente grandioso que estés bien, en verdad grandioso. Zariusu acarició a Cruz que estaba mirando hacia abajo y la consoló. No moriré antes de oír tu respuesta. También estoy preocupado por ti. Respuesta. Esta palabra detuvo sus movimientos. No dijeron nada mientras el cuarto se sumía en la oscuridad, y les pareció que casi podían oír los latidos de sus corazones. Cruz movió su cola lentamente, enredando la cola de Zariusu. Las colas negra y blanca enredándose juntas tenían la misma apariencia de dos serpientes apareándose. Zariusu miró a Cruz en silencio, y Cruz lo miraba a él también. Podían ver sus reflejos en los ojos del otro. Zariusu dijo algo suavemente. No, no eran palabras, sino una llamada. Era el sonido que había producido cuando había conocido por primera vez a Cruz. Una llamada de apareamiento. Zariusu no hizo nada luego de la llamada. No, él no podía hacer nada excepto dejar que su corazón lata intensamente. Momentos después, Cruz hizo el mismo sonido, una llamada. La misma llamada emocional mientras agitaba la cola, el sonido para aceptar la llamada de apareamiento. Una expresión indescriptiblemente seductora apareció en el rostro de Cruz, y Zariusu ya no pudo apartar los ojos de ella. Cruz presionó su cuerpo sobre el de Zariusu, en una postura similar a la que tenían mientras estaban durmiendo. Casi no había distancia entre sus caras, su cálida respiración mezclándose, sus latidos sincronizando a través de sus pechos que se tocaban, y los dos volviéndose uno? O. Ocupados. La puerta fue abierta con fuerza y Zenberu ingresó con prisa. Cruz y Zariusu se congelaron como esculturas de hielo. Zenberu miró a ambos confundido, Cruz, estaba montada sobre Zariusu. Zenberu inclinó su cabeza a un lado y preguntó. ¿Qué, aún no han comenzado? Ellos entendieron lo que Zenberu estaba diciendo y silenciosamente se apartaron el uno del otro y se pusieron, de pie, acercándose a Zenberu sin decir ni una palabra. Zenberu miró confundido a ambos y se inclinó hacia delante. Ga. Recibió dos golpes de puño en el estómago. Luego de exhalar, el cuerpo gigante de Zenberu colapsó sobre el suelo. Gu. ¿Qué golpes tan poderosos, especialmente el de Cruz? Ga, realmente duele. Dejando a Zariusu de lado, el golpe de la mujer lagarto podía triunfar incluso contra Zenberu. Por supuesto que no era suficiente para calmar su ira, pero sin importar lo mucho que golpearan a Zenberu, ya no podrían recuperar esa atmósfera. Ambos sostuvieron la mano del otro, era un extraño sustituto en lugar de golpear a Zenberu. Zariusu le preguntó una cosa a Zenberu para calmar sus preocupaciones. Olvídate de eso por ahora, tengo preguntas para ti. Oye algo de ello de Cruz, pero podrías decirme cuál es la situación actual. A Zenberu no le importaba que los dos estuvieran tomados de la mano y respondió. No lo sabes. Todas las tribus están teniendo una fiesta para celebrar la victoria. Mi hermano mayor es el anfitrión de la fiesta. Así es. De todas formas, los cazadores inspeccionaron la región y no encontraron ningún signo del enemigo ni hubo rastros de refuerzos o emboscadas. Sería difícil ocultar un ejército tan grande. Aún estamos en alerta, pero tu hermano ya ha declarado la victoria. Estoy aquí por órdenes de tu hermano. Por órdenes de mi hermano. Sí, tu hermano dijo, Sajaja, solo deja que esos dos duerman juntos. Tal vez incluso ya estén haciéndolo, Sajaja. Es un poco vergonzoso interrumpir, pero tengo curiosidad, Sajaja, punto. No digas idioteces. ¿Y qué hay con ese Sajaja? Oh. No hubo ningún Sajaja. No hay forma de que mi hermano se riera de esa forma. Solo quería expresarlo más vívidamente. Eres de lo peor. Un frío helado que podía igualarla, ráfaga helada, vino de la boca de Cruz junto a estas palabras. Esa aterradora voz incluso le puso la piel de gallina a Zariusu. Zenberu que estaba siendo sermoneado, tembló y se puso rígido. Entonces, ¿por qué estás aquí? Er, vine a Interrum. Si te atreves a decir que viniste a ser la tercera rueda asterisco, te dejaré probar toda la magia que puedas imaginar. Asterisco, tercera rueda, todo aquel que está a menudo con una pareja en situaciones en las que ellos preferirían estar a solas. Zariusu y Zenberu estaban bastante seguros de que Cruz no estaba bromeando. Eh, estoy aquí para invitarlos a que se unan a la fiesta. Somos las figuras clave en esta victoria, ¿cierto? No podemos perdernos la fiesta. Y también necesitamos discutir el futuro de los hombres lagarto. Ya veo. Luego de oír los rodeos que había dado Zenberu en su explicación, Zariusu sonrió irónicamente luego de entender lo que había querido decir. Zenberu quería decir que, tal vez habría otra batalla, y ahora era el momento de demostrar su fuerza. Lo tengo, irás también, Cruz. La molesta Cruz hinchó las mejillas, viéndose justo como las ranas del más que vivían en los humedales. Pero Zariusu pensó que estaba incluso más linda. Entonces, iremos. Zenberu preguntó esto casualmente a Zariusu y Cruz que estaban viéndose a los ojos. Ah. Sí, tienes razón, vamos. Luego de que los dos estuvieron de acuerdo, los tres caminaron juntos. Luego de bajar las escaleras y pisar los humedales, Zariusu de pronto desapareció de la vista de Cruz y Zenberu. Algo grande de pronto le había hecho caer. Van bum bum esplas. Aproximadamente había sonado de esa forma. Zariusu desapareció de sus vistas, y fue reemplazado por la figura de Rororo. Sus cuatro cabezas se retorcían energéticamente, empujando sus narices hacia Zariusu que había caído a los humedales. Rororo. Estás bien. Zariusu, que estaba cubierto de lodo, se puso de pie y caminó hacia Rororo. Acarició suavemente su cuerpo y lo observó. Parecía que había recibido tratamiento mágico, todas sus heridas de antes se habían curado. Era como si nunca hubiera sido herido en primer lugar. Rororo gimió mientras se enrollaba alrededor de Zariusu con todas sus cabezas, casi cubriendo a Zariusu completamente en un firme abrazo. Hey, 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 detén eso, Rororo. Zariusu rió mientras frenaba a Rororo con su voz. Rororo simplemente gimoteaba feliz, pero no lo dejaba ir. Esplas, esplas, esplas. Zariusu de pronto oyó este rítmico sonido del agua agitándose, y se sorprendió cuando descubrió de dónde venía. Había sido Cruz. Ella estaba mirando a Zariusu y a Rororo con una sonrisa dulce, pero su cola estaba golpeando los humedales rítmicamente. Zenberu, que estaba de pie al lado de Cruz, se apartó lentamente con una expresión rígida. Rororo también dejó de moverse. Probablemente sintió que algo no estaba bien. ¿Qué sucede? No, no es nada. Zariusu miró a Cruz que le había hecho la pregunta y estaba confundido. Sin importar que tanto la pensara, Cruz estaba sonriendo y estaba feliz de que Zariusu se hubiera reunido con Rororo. Pero de algún modo, le daba una sensación de escalofrío. ¡Qué extraño! Cruz sonrió nuevamente. Rororo liberó a Zariusu y éste recobró su libertad. Zenberu parecía temeroso de algo y probablemente sin poder seguir soportando esta extraña atmósfera, cambió el tema con prisa. Muy bien Rororo, tú y yo seguiremos adelante. Por supuesto, Rororo no podía entender el lenguaje del hombre lagarto, pero obedientemente le permitió montarlo y corrió con una velocidad sorprendente. Luego de que esos dos se hubieran marchado, una atmósfera extraña cayó entre Zariusu y Cruz. Cruz abrazó su cabeza mientras la sacudía. Ah, en verdad, ¿qué estoy haciendo? Parece que este corazón no es mío. Incluso aunque es irracional, no puedo evitarlo. Es como una maldición. Zariusu entendió cómo se sentía. Porque él sintió lo mismo cuando conoció a Cruz por primera vez. Para ser honestos, Cruz, estoy muy feliz. ¿Qué? Esplash, un ruidoso sonido de agua erupcionó. Luego, Zariusu se movió al lado de Cruz. Escucha, puedes oírlos. Hmm. Las cosas que defendimos exitosamente también son las cosas que debemos proteger de ahora en adelante. Los sonidos de una risa ruidosa fueron llevados hacia ellos con el viento. Ellos debían estar teniendo un banquete justo en este momento. El banquete era para decirle adiós a los ancestros, celebrar su victoria y llorar a sus muertos. El vino era originalmente un lujo caro. Pero ellos habían logrado tener varios banquetes gracias a que la tribu de Zemberu había traído uno de los cuatro, tesoros que proveía vino ilimitado. Y porque todas la tribus reunidas aquí, podrían disfrutar de esta increíble atmósfera. Zariusu escuchó las jubilosas risas y con una sonrisa le dijo a Cruz. Esto tal vez no ha acabado aún, ese ser supremo tal vez aún nos ataque, pero incluso así, debemos relajarnos por hoy. Entonces Zariusu puso sus manos en la cintura de Cruz. Cruz le siguió la corriente y se pegó a él, recostando su cabeza en el hombro de Zariusu. Vamos. Sí. Cruz respondió luego de dudarlo por un momento, y dijo, querido. Los dos hombres lagarto caminaron juntos, desapareciendo entre la ruidosa multitud. ¡Gracias!